Yo siempre brillo, tal vez mi frente esté destinado a brillar Forever, 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 forever ¿Qué han hecho? ¿Qué han aprovechado eso del Papá Noel? Yo no he jugado nada ¿Por qué? Porque he estado editando Y entonces eran los ejercicios de doblala toda He estado editando, haciendo buenos videitos Les tengo un video Acá echando un overwatcho Buena cacagato, yo me acabé de echar dos partidas de overwatcho ¿El mejor Roruzén? ¿Qué cuenta Roruzén? Yo estaba jugando Valorant, aún no pruebo nada Y yo ni me enteré por andar de responsable ¿De qué se trata? Yo tampoco No tengo ni idea, ni idea He estado... Tengo un video que terminé de editar Que yo estoy seguro que les va a gustar ¿Recuerdan las mamorras corruptas que jugué la vez pasada y que gané millones de mamorras corruptas? Que ustedes decían Andrés, ¿Usted cómo hace para jugar tanto? Eso va a ser increíble Ese video me gustó mucho como me quedó ¿Qué Ryzen tienes allá atrás? Es mi cajita de Ryzen... Este de acá, 7700 ¿Ayer prendiste stream? Sí, ayer transmitimos lo de Nintendo Yo al frente al tío Hielo Ok Las mamonas corruptas El vago de Andrés Es de los primeros en decirme Kirito en vez de Kirit Pues yo supongo que es Kirito por la serie anime, ¿no? Y dijo Randix Todo el mundo está echando esas cosas, hermano Dejen de echar esos cohetes Esos cohetes son para el 24 Entonces Me llevé un pocotón de cosas para caer, Leon Hoy estuve haciendo unos viajecitos Eso estuvo muy emocionante, muchachos Estuvo súper emocionante Porque habían unas cosas que tenían muy caras y quería venderlas Entonces yo dije Venga, a verlas, vendo a ver qué pasa Y me fue bien, me fue bien, me fue bien Como pueden ver, vean 13 meloncitos tengo acá ¿Cuándo vas a volver a ver a Lysa-kun? Este, ¿cómo se llama? El Genshin Impact Lo estoy jugando fuera de directo Estoy probándolo ¿Dónde andarás? Me salieron mis primeras tres obras maestra a caballo Y quiero regalarte los sushi Estoy en Marlock Entonces Tengo un video también De que capturé Yendo a los caminos de Avalon Yo solito Así Sin ayuda de mis papás Y estuve por allá Y me saqué dos cofres No cofres de Dungeon Verde Sino esos cofres verdes que están solos Bien, bien 30 mil en mapas De más de 500 mil Sí El viejo Cristo Acaba de llegar ¿Qué haces? Vamos a... Tengo ganas de hacer algo Y esto lo voy a subir a YouTube ¿Listo? Y es... Quiero subir todo a punto 3 ¿Andrés estará loco? Oh my god El viejo Mac Negro El viejo Tulopira esa El viejo Minito Quiero subir todo esto a punto 3 Todo 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 lo quiero subir a punto 3 Entré en locura Dirán algunos de ustedes Pues vamos a verlo El viejo Dark Wizard Andrés Andrés de hermanita Quiere un saludo En su nombre Alma Marcela Gozo ¿En serio? O sea Yo ya he dicho que estos chistes retros De verdad Debían sacar una ley Debían sacar una ley Que proía Este chiste Este chiste Está desde el 94 ¿Pueden creerlo? Desde el 94 No está ese chiste ¿Cuántos años tienen? O sea Es que son muchos años Healer ¿Cómo estás? Que no te veo O sea Siempre voy a decir eso Es que Desde el 94 Eso era Super Stonks Uno decía ¡Ja! ¡Brutal! ¡Ja! Pero es que Ya estamos en el 2020 ¿Ya hiciste la review del juego? ¿Cuál juego? Viejo Hans Bueno Vamos a subir todo esto A 4.3 Y lo peor es Que sigue funcionando ¿Cuál es eso? Me alegra Es la hora del almuerzo Me alegra Tulio Pérez ¿Cómo le decimos A los milenials Con los chistes originales? Bueno Lo que pasa es que Es normal Descubrir un chiste ¿No? O sea Usted descubre algo Y Esperé como así En mi época Era Emma Marcela Rico Era el nombre ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Emma Emma Marcela Y el apellido es Rico ¡Ja! ¡Ja! ¡Don Comedias! Pero Pues ya ahorita Parece que Ha recibido Un Don Great ¿No? Bueno Vamos a subir Todo esto Ahora Maestro ¿Listo? Voy a grabar esto Porque ustedes Van a salir En Youtube Voy a ponerles Por acá Para que se vean Más bonitos Pero la del juego Es buena Muchísimas gracias Bueno Vamos a subir Todo esto Ahora Maestro Digo Vamos a subirlo A punto 3 Quiero todo Tener Ahora Maestro A punto 3 Hoy me dio Por eso No sé por qué Pero así soy yo Recuerdo que uno Antes Sacaba a la hermana En vez De la mamá Hay que decirles Que el africano Doc Huevones Les manda Que Como así No entendí Buenas Youtube Sí Entonces Tengo ganas De hacer eso Ah Pero esperen un momento Esperen un momento Porque vamos a mirar Si encontramos Algún profit ¿Listo? Vamos a ver Si Al hacer esto Con esta calculadora Chimborrea Que tenemos ahí ¿No? Esta calculadora Miramos La que tenemos En el baúl A ver Si este movimiento Nos creó plata ¿Listo? Él ve Odín Uf Que cuenta Odín Tiempo sin verlo Vas a contarle Que ando jugando Este juego Es mi primer juego De este estilo Odín Ojo con eso Porque aquí estamos En las drogas Más brutales Que cuenta Odín ¿Cómo le ha ido? Listo Vea Tenemos 6 millones 890 mil Lo voy a anotar acá O bueno Lo van a anotar ustedes Algunos de ustedes Me van a tener el dato ahí El viejo Aclass Que cuenta Aclass Tenemos 6 millones 890 El viejo Records 6 millones 890 Vamos a ver Si Si vale la pena Gastar todo lo que me va a gastar ¿Listo? 6 millones 890 Albion Online Y las 6 calculadoras Del infinito Vamos a ver Bien bien Todo bien Todo bonito Pues con Starcraft 2 Me volví ahí Casi un año Y Starcraft 2 Hay mucha gente Que le ha dado Durísimo El viejo Aldair 73 Que cuenta Aldair Cómo le trata la vida Si ven Pero No les parece que Brillo Como más elegante Porque le puse Como un trapo ahí Una tela Para que no me dieran El bombillo ahí Ojo Ojo Ojito Ojo Yo por acá tengo unos Hice unas compras Vamos a ver Si ya llegaron Las compras Y A ver Las compras Han llegado Vamos a ver El viejo Brian Ceballos Qué cuenta Brian Cómo lo trata la vida Yo ayer subí Una parte Del set de Cazadora Tier 8 Con los tombos De fama 10.000 Que tenía ahorrado Como 100.000 Excelentes Azos El viejo Eddie Qué cuenta Eddie Cómo lo trata La vida Eddie Yo pensé Que eran polvos Para evitar el brillo Estaba pensando En echarme Polvos Gamer Pero Me da miedo ¿Te diste cuenta Que ayer Bajó la runa De tier 5 a 30? Sí Ayer estaba barato Bueno Esto fueron 120.000 Voy a sacar Mi calculador Acá Voy a sacar Mi listica Donde voy a anotar Mis stonks Porque toca anotarlos ¿No es cierto? A ver Teníamos 6.930.000 ¿Listo? Es lo que teníamos En el cofre Yo me gasté 120.000 En estas piedras ¿Listo? Me gasté 120.000 En todas estas piedras Vamos a empezar A subir Los niveles 6.890.000 WTF Comenzamos Haciendo trampa 6.890.000 Listo Listo Vamos a empezar A subir Lo que tengamos Acá ¿Ok? Vamos a Empezar a subirlo A punto 1 A ver Encánteme Este Ok Ahora Encánteme Este Encánteme Este No No puedo Encánteme Este Oiga ¿Puedo encantar De hartos? Momento De hacer Stonks Sí Digamos Este de acá ¿Puedo encantar Los 36? Sí Uy Uy Eso es Práctico Ahí vamos Encantando Esto de forma Maravillosa Vamos Encantando De apaketacos Yo no sabía Eso Es la primera Vez Le cuento Le cuento que me gané Un husky de nieve En el stream Que raid Dio el lunes Por primera vez Me ganó algo Buena ¿Cuál raid Dio? Yo no me acuerdo A ver Ahora Stonks Estos Encánteme Este Al chico Que streameaba Con su mamá Me parecieron Súper buena Gente ¿Cómo le dicen En España? Alguien Que es muy buena Gente Muy Muy chévere Muy nice Muy cool ¿Cómo le dicen? Me quedaría Este Encanté Este Buena gente No Tiene que tener Un término Así como Como dicen Gilipollas Que le dicen Al huevón Al noob Al manco Al pendejo Al bo Eso Majo Majo Eso fue Eso fue lo que Hicieron las O sea Es una gente Muy maja El bejo CTX ¿En dónde está Vieja Andrés? ¿Cómo así Vieja Andrés? O sea Uno se deja El cabello largo Y ya empiezan A creer Que uno Es mujer Esto es Increíble Es increíble O sea Esto Esto me parece Como un poco Insultante Ojo Que seguimos Encantando A todo esto Ya tenemos Todo esto En punto uno Y ahora Este De acá Bueno Fresco GTX Garo El bejo Orconion Aguante Tener el pelo Largo Ok Magnegro ¿Alguna recomendación Para hacerme Healer? Es 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 la labor Más respetada Y más fácil De O sea Usted siempre Va a tener Trabajo Una consulta ¿Se puede tener Isla de gremio E isla personal Con un solo Personaje? Sí Eddie Sí se puede Es la labor Más agradecida Usted es Healer Y usted siempre En contrapartida Siempre va a ir A grupales Siempre 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 Tanque también Si no te agarraron El culo Teniendo el cabello Largo Fracasaste Como transforme Pero que rayos Que es esto De que está hablando El viejo Dean Que me tienen Que agarrar El culo No Pues yo prefiero Perder esa batalla Que no me la agarren Lo mejor Cuando uno Tiene muchas runas Y se van a crear Artefactos Es el móvil El autoclicker Ah ok Arica mira Me agarraron El culo En la calle Porque pensaron Que era viejas Uy no Brutal Eso me pareció Muy tóxico Bueno ¿Qué otros tengo? Aquí tengo otro De tier 4 Vea Se me pasó Este Ya tenemos Por lo menos Esto En Estos de tier 4 Me quedaron Poquitas runas Se me fueron 120 mil ahí Si Haga grupales Usted que es healer Hágase ser grupales Póngase ser grupales Que a usted Le va súper bien Súper fácil Entonces Ah si El video que viene De De las que hicimos Necesito Ojo a esto Ojo a esto Ojo a esto Lo que necesito Acá Ay que necesito Muchas Necesito Un paquetaco Pero exagerado Necesito Un paquetaco Exagerado De esto Vamos a guardar Acá Alvinolain Es un experimento Del gobierno Para ver Quien obliga A ser empresario Estás en Marlock Si estoy en Marlock Bueno Voy a guardar Esto acá Esto va a estar Complicado Señores Se los voy a decir De una vez Así como Para que se entristezcan Esto va a estar Difícil Listo Esto va a estar Difícil La experiencia No se olvida Seguro Cuando esté Cucho Fijo contrario A los nietos Le llevo El mapa Marlock Listo Listo Felipe Pero ya Vengo Ya vengo Que voy a dar Una vueltica De business Or business Me tocó Dar una vueltica Cuando te das cuenta Si te sale rentable Lo de ser streamer Al menos Una primera idea Porque el contenido Muy bien pensado Y muy bien logrado Muchísimas gracias Ah Esta meta Que acabo de poner Si la ven Espere Espere Esta Esta de acá Si ven esa meta Con eso Quedó pleno Si logramos eso Al mes Quedó pleno Pero Uy Esto aquí está carísimo Quedó pleno Pleno Y Pues hemos llegado Hasta 40 Suscriptores Y todo eso Te ando siguiendo Espere Error Usen que es que estoy Haciendo unos Unos viajesitos De negocios ¿Cómo se llama Tu gremio? Los vagos de Andrés Pero muchachos No hacemos nada Lo que siempre digo El que hace algo Lo baneamos Listo Viejo Atulio Pérez Estuve mirando Ya haciendo mis Stonks Mis cuentas De Supervivencia Marica Está carísima Estoy haciendo Mis cuentas Metiéndole Mi Excel A la vida real Y necesitamos Esos suscriptores O sea Para tener un respiro Si me entienden Para poderme Inclusive Comprar una camiseta De Albion ¿Venden camisetas De Albion? Si Me parece Si venden camisetas De Albion O no Avíseme Entonces Si Listo Listo Ya ahorita Voy para amarlo Muchísimas gracias ZTX Galo Es un bacán ¿Se puede mandar A estampar? No Pero no es lo mismo Yo entiendo Pero yo quiero Como la oficial ¿No? Que la haga Albion Pero no sé O sea ¿Qué camiseta? A mí me gustaría Una camiseta A lo bien De cantero Se los confieso ¿Qué llevo encima Que el viaje Me sale a dos mil El buey Que yo me voy En buey Señores Poseemos Unos cuantos Problemas acá Ya encontró Nuevo boss A eso vamos a hacer Darwiza Uy Vean el árbol Navideño Siento la navidad Como corren Bridgewatch Si tengo tier 3 El caballito De tier 3 No tengo el prime Pero La de cuenta De paypal Aguanta Claro Oiga Y les digo Que Que es lo que Que es lo que Ha funcionado Muy bien En Marica Ojo Que es lo que Ha funcionado Bien Para el canal Aquí en Twitch Si está funcionando Muy bien Las suscripciones Y los beats Brutal En propagandas Que les salen a ustedes Que yo no quiero ponerles Si Que yo no quiero ponerles Porque yo no Saben que yo no Yo no soy casi Amigo de De esto Uf Marica Se me va un millón Hágale Eh Da como un 1% Sirve Me podría comprar Un home bundle mensual No los anuncios No dan nada A lo bien Darles vergüenza Bueno entonces Mientras se realizan Nuestras compras Alex Reiter Nos está pagando La universidad Señores Entonces Se les agradece A los que no usan El El adblock ¿No? Muchas gracias Señores Muchísimas gracias Ok Voy a llevar este Ahora si quiero A Alex Reiter El viejo Sam Entonces Mientras hago esas compras Mientras se procesan Estos momentos Espectaculares Y hermosos Ah no ¿Saben qué? Voy a traer los otros Voy a traer los otros Y los voy a subir ¿Qué hace? Estoy subiendo Mis Mis obra maestras A punto 3 Quiero ver qué pasa Bueno entonces Ahí fueron 1.300.000 Vamos a ver Más o menos 1.360.000 Más o menos Esto se me va a ir Un platal ahí ¿Para cuándo el reto Del 1B? Que es 1B A ver Aquí Tenemos algo de 5 5 5 5 5 5 Ya no me cabe nada I can believe Me voy a llevar Este wey Obra maestra Y esta bolsa Obra maestra Con sencillez A ver Otros de 5 Obra maestra ¿Qué otros de 5 tengo? Se me escaparon estos Vea Voy a llevarlos Otro de 5 Plano Vea Se me escaparon estos Y estos Y estos Voy Gucci Yo tengo un frost De una mano Para regalarle Listo Muchísimas gracias Vamos a ver Vamos a ver El nuevo boss De navidad Sí Tica Vamos a ir a buscarlo Listo Ahorita El viejo jovani Ares Sí Estoy acá En el bank De marlock Hay más 4 plano En serio No Dios Señor Andrés Me encuentro al lado Del encantador En una araña Listo Ya voy Aquí necesito esto Y por acá Teníamos otros A ver Listo Ya voy al encantador El encantador de perros ¿Ustedes veían eso? ¿Ustedes veían el...? ¿Quieres un stack de runas De tier 4? Podría servir A ver Ok Ok Estamos en las 2.000 Tómenlo todo A ver Con esto ¿Qué podemos hacer? Si vieron a Cesar Milán A mí el boss Me pareció En una dungeon De muerto o vivo Pero uno tiene que estar Faccionado O yo no entendí eso Esto me costó 80.000 Voy a anotarlo acá Menos 80.000 Más o menos Y Vamos a encantar Este paquetaco ¿Pueden empacar este? Hágalo a ver Encantado De conocerte Este de acá Excelente Este de acá Uy Se acabaron las gemas Señores Quedamos en la pobreza El boss aparece De manera aleatoria En las solo dungeon Y en las grupales Ah Listo Es que eso Es que yo leí Que facción Y yo dije ¿Me tengo que faccionar? Ah No Bien Uy No alcanzan Bueno No estoy a comprar más Estoy ganando FS Que es FS A ver Aquí nos quedaría No parece que Parece que si podemos encantar Un poco más Y este de acá No Entonces nos quedarían Unas cuantas Vamos a comprar unas Vamos a comprar unas Uy vean Este se quedó ahí ¿Será que lo pierdo? Vamos a probar El viejo Gata Que cuenta A ver Necesito Unas de estas Por favor A como están A ver Otra vez Compremos este Paquetaco 42 mil más Seguimos anotando Menos 42 mil Tiene habilitado Las notificaciones De subs Si Si no Espere pruebo Espere pruebo No yo siempre tengo anotado eso Lo que pasa es que a veces A veces Los programas Como que las quitan Yo no sé No sé si uno se tiene que volver a logear Ok Y después dicen No Usted no tiene activado nada Y yo como así What A ver Voy a probar una suscripción Ahí está Listo Si están activas No me asusten A ver Las cuentas Menos 42 mil Listo El viejo Pugsun Que cuenta Ok Nadari Nadari Me va Me va a dar algo Ah Uy Buena Uy Caballitos Masterpiece Para mi colección privada Muchísimas gracias Nadari Que detallazo Te aseguro Una vida Llena de promiscuidad Digo De amor Y paz A ver Este de acá Y nos quedaríamos Listo Este ya las tendríamos Todas En Soy Rorusen Que cuenta Rorusen Muchísimas gracias por eso Ya hay más porcentaje De fama Comienza el 23 Si quieren ver mis redes Y todo Escriban Exclamación Youtube Y mi canal Secundario Muchachos Ya se suscribieron A mi canal Secundario Donde voy a resubir Los directos Porque acá Se van a quitar Después Ya están allá Ya están como un cohete Allá Espera 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 El viejo Ruben El viejo Rubenzo Mi canal secundario Espera El espacio El link Porque Porque Hasta ahora lo abrí Ya tenemos 100 suscriptores Creo Tenemos 102 suscriptores Somos Debes Entonces ahí está Muchachos Vean Suscríbanse Suscríbanse Allá se va a subir Todo contenido Y como vamos a hacer Víos de reacciones Andrés reacciona Hipócritamente A tal cosa Espero Guardar estos dos acá Y Necesito Unas runas Creo que con esto Se alcanza a encantar esto Es el momento Muchachos De farmear Y guardar como hormigas Sí Muchachos El 23 al 30 De diciembre Vamos a tener 25% Más de amor What? Ay Agustín Perdón Perdón Agustín Perdón 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 Agustín Pensé que era letra Pero el coso A ver A ver A ver A ver Listo Ya Agustín Fue sin culpa Entonces Uy muchísimas gracias Viejo Agustín Muchísimas gracias Agustín Por esta donación Sí Sí señores O sea Empiecen A recolectar Y guarden Todo el material No vayan a vender nada Reacción al parche De Cyberpunk Hay un parche De Cyberpunk Agustín Agustín como siempre Dando amor Listo Aquí subimos Las que nos quedan pendientes Entonces Recolecten como enfermos Listo ¿Por qué no vendemos nada? Porque van a dar 25% más Esos días Entonces Si usted va a craftear Si va a refinar Bueno Si van a hacer eso ¿No? Si van a craftear Refinar O crear armas O todo eso Les van a dar 25% más Señores Es un stonks Eso es un gran stonks Entonces guarden Todo lo que tengan Lo más probable Ojo Lo más probable ¿Desde cuándo? Desde el 23 De diciembre Lo más probable Es que las tiendas Suban de precio Pero no importa ¿Listo? Es momento De Subir los niveles De fama Es lo mejor ¿Listo? Me dijeron que habían quedado otras ¿Dónde? Me hicieron venir hasta acá Para nada ¿En serio? Ay sí Vean estas Perdóneme Señor Que me dijo esto Es usted Mi héroe Onicha Pero el 25% Es de fama Sí Por eso O sea Subir esa fama Es 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 brutal Es que es brutalísimo Cuando empiece el porcentaje Subiré mi refinación de tela Eso es lo que digo Alisten lo que ustedes van a subir ¿Por qué tienes Tier 3 y Tier 2 De obra maestra? No No sé Me salieron Crafteando A ver Estos 4 tengo Como que no Te ha saltado un diamante Vegeta Ok No alcancé Pero solo me queda este Necesito 50 50 50 cositos Breve Ya las tenemos Por lo menos en 4.1 Y 5.1 Listo Necesito 50 De estos de acá Véalos acá Entonces Ustedes que van a subir El viejo Targwizard Que cuenta Hay cartón Como así Necesita cartón Ya estoy malo Listo Felipe Ya voy Ustedes que piensan subir Que ustedes dicen Brutal Voy a subir tal cosa Me voy a poner Pero como Un cohete Con esto Que rama van a subir Obviamente También se van a hacer Dungeons Pues Es el momento De las bolsas de visión Y Hágale Hágale a esos Dungeons Porque les van a dar Mucha fama Y pueden llevar Sus cosas A Vean esta Maravilla Ome Estoy en arena Esa farma Extra sirve Para todo Es para todo Es excepto Para pvp O sea Cuando usted mata A otra persona No le dan Y los tomos Tampoco dan Estoy acá Felipe Yo subiré Crafteo de túnicas De tela Excelente opción Yo quiero De craftear Full guisos De anguila Aprovechando Que hay un cocinero En caerlo Aunque está Al 50 Ok Uy buena Fama de recolección Fama de combate Y fama de crafteo Voy a subir De peso Ok Muchísimas gracias Muchachos Yo no lo pedí Para que después Digan Andrés Usted Manipula A su audiencia No Ellos tienen Muy buen corazón Será el momento De la bolsa 8-3 Con la build De limpiar Dungeons Grupales En zona amarilla Uy sí Se puede hacer Una buena fama Muchísimas gracias Al fame Todo lo de cuero Tengo 600 puntos De aprendizaje Y 7 millones Para llegar A tier 8 En craft De equipo de cuero A escalar Con toda El viejo Phoenix Phoenix Uhu Yo refinar Lingote Tier 5 Y tier 6 Y crafteo De cascos De caballero Excelente No olviden No olviden Que los precios Van a estar Muy competidos Y va a bajar Va a bajar Mucho el mercado Y todo eso Pero lo que les digo Su focus Es la fama Suban todo Lo que puedan De fama Después Después lo Después se compensa ¿Listo? Bueno me quedé Esperando al otro Y no apareció No sé dónde está Yo estoy acá A ver Entonces Ya tenemos Estas Necesito Unas Dos mil El viejo Oliver Atom ¿Saben Yo que voy a ¿Saben que voy a subir yo? De puro de mente Alguien me dijo Que me iba a dar un mapa Bueno ahorita vengo Alguien dijo Venga que le tengo un mapa Y yo bueno Como es gratis Me vengo corriendo Como una loca Solo espero Que las cuotas De los refinadores Y casas de crafteos No suban tanto Siempre van a subir Siempre van a subir Gata natura Si Eso todo el mundo Va a aprovechar Ese momento A ver Voy a guardar esto Y Me voy a traer A ver Andrés ¿Qué trabajadores Tiene usted en su isla? Por ahora tengo herreros ¿Por qué? Porque tengo muchos Libros de herrería Y yo si los gasto todos Con paciencia Con prontitud ¿Yo voy a amarlo? Listo Vamos a ver ¿Qué recogimos acá? A ver Tómelo todo Bebé A ver ¿Qué alcanzamos a recoger ahí? Cualquier cosita Cualquier cosita Es cariño Los trabajadores Se pueden comprar De una vez tier 8 Pero tiene que tener La casa En tier 8 Sam Porque usted no puede Colocar objetos De niveles superiores Si su casa Es tier 5 Y usted Va a poner un trabajador De tier 8 Creo que no deja ¿Hay libros Para craftear bloques? Sí Pero no sirven para nada ¿Por eso es bueno Tener edificios de crafting En la isla De tu gremio? Sí Si no estuviera La recolección ¿A qué te dedicarías? Al comercio ¿A los trabajadores Sí dejan? El viejo Alex Rex ¿Qué cuenta Alex Rex? Ah no Entonces hágale Sin asco Ojo acá Que yo voy a subir Algo bien Stonks ¿Qué cuenta Alex Rex? Lo mejor para hacer fecha Es comprar barato Y vender en enero Rayo sombrío Es usted Un diablillo Bueno Vamos a ver Cuántos alcanzamos A subir de acá ¿Qué cuenta Alex Rex? A mí A mí Yo lo que voy a subir O sea Yo le voy a meter Mucho A muchas cosas De la isla de granja Y de caballos O sea Voy pero con un focus Ok No tiene los materiales Dos mil La mitad Horrendo Horrendo Ok Me ha invitado a comerciar Uff Muchísimas gracias Viejo Garo ZTX Garo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por dar una nación tan bella Divino Divino Muchísimas gracias Amelie Ah ok Ahí está el mapa Que me prometieron Que miedo Me va a ir a hacer este mapa Pero le voy a hacer video Voy a hacer video Yo intentando Hacer este mapa No se donde Listo Pero lo voy a intentar A todos les dieron cohetes Están dando cohetes Están dando cohetes En albio Te hacemos de guardaespalda De pronto Muchísimas gracias Phoenix Esferé Phoenix Bueno háganle Muchísimas gracias Phoenix Uff Murcielaguito Bien Revise los mensajes Muchísimas gracias Phoenix Hermoso detalle Seguiremos acá Intentando Si ya los vendí Antes de que bajen de precio O sea Se pueden comprar Y vender 1-8-2 Me costó un huevo Y yo iba a tier 8 Yo me voy a ir Tier 4.1 Seré muy arriesgado Stream sniping trading En el correo Se reclaman los cohetes A ver acumular Y tenemos Venga aquí en el correo Del mercado De los gremios De jugadores Uy alguien me escribió Bienes Otros Felices fiestas Ay recompensa por oro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por utilizar mi link Me acaba de salir La skin de ciervo De Yule En una dungeon Uff Buena Desde que se hizo el reset Estoy como enfermándole A las dungeons Fáciles Como 192 Y por fin Bien 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 Lo felicito Felices fiestas Cuetes Tómelo todo Sí Ok Me dieron los cuetes Bueno no está mal No está mal No yo no voy a grabar esto Entonces no demoramos mucho Le recomiendo que vaya con otra persona Para hacer el 8-3 Y yo iba con 8-3 Y con arma 8-1 Y me costó resto Bueno de pronto me lleva uno de ustedes No voy Otro día A ver Seguimos subiendo acá Necesitamos Ya tenemos 4-2 Necesito Muchas Almas Señores Pero muchas El bejo yo Susy Atentos a Discord Para el 24 y 31 Los cuetes Brad Hace 10 minutos Terminé de subir Pesca Así es Buena Eso es duro Hainter Eso es durísimo Si hoy está pidiendo Ganagritos No yo lo hago por la mañana Ahorita ya no me voy a poner No yo estoy comprando Mis almas Todavía Pero pues Si se les caen Unas almas Pues Pues no es cierto De pronto Porque yo estoy acá Dándole a la compra Pero ya me pusieron Competencia Me snipearon A lo ya Ok Con que esas tenemos Con que esas tenemos La necesito ya A ver Tome todo Y sigamos ¿Cuál es el mejor drop Que le tocó en una dungeon? Eso fue hace poco Me tocó un mapa Fue un mapa grupal Si no estoy mal O un mapa de Avaloniano Creo que es Avaloniano De tier 7 Y una bolsa de 8.1 Eso estuvo bien ¿Alcanza o no alcanza? No, no alcanza Ok ¿Alcanza? Tampoco alcanza Ok Tampoco alcanza Ok Sí, alcanza Ahí me tocó una valla Está 8.3 Bien A ver Ya tenemos este Ok Encantado A mí el mapa 4.3 Muchísimas gracias De los datos Que me regaló Bueno Vamos a intentar Entonces subir las otras Estaba en Arch Y el gremio se pasó A Islod Y me quedé Sin spot de pesca Hola Andrés Qué grato verlo por aquí El viejo Fenric Casi todos los días Muchachos Sí, la cosa me sigue funcionando Porque Lo que les digo Vi las cifras hoy Y están bien ¿Me entienden? No son las cifras añoradas Para El señor Poder comprar Su caja de dientes Como yo Pero Quedé muy satisfecho Y si es así Entonces más bien En vez de hacer Esos directos largos Tal vez Serían directos Todos los días De 3 horas 3 horas de pronto Podríamos hacer eso Todos los días Estoy viendo lo viable A ver Aquí seguimos Con estos de .2 Y Entonces ¿Saben qué? Vamos a subir Vamos a subir Este de acá Los cohetes Los voy a dejar por acá Muchísimas gracias Por los regalos muchachos Esto me lo regalaron Entonces esto no los cuento Tienes un video explicando Que lo primero que tienes que hacer Al tener tu primera isla Hacía a Andrew Ponce Ahí está en el canal de YouTube Ok 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 Buscando a Santa ¿Hay un modo Dungeon? Sí Prácticamente la vamos a buscar Ok Ok Y ok Listo Este también me lo regalaron Qué detallazo Estos regalos de ustedes Entonces vamos a comprar Almas Gata Na Toa Vean Gata Na Toa Le voy a dar un like Es más Puede ver mi foto Te lo mereces Gata Na Toa Te lo mereces Gata Na Toa Lo tiene clarísimo Es mejor Tres horas así Full voltaje Que a la sexta hora Yo ya estoy toteado Que me quiero morir Como seis veces Entonces sí A ver De tier 5 ¿Cómo estamos por acá? Pero porque no lo guardo Ok Alma de tier 5 Cuéntamelo todo bebé Ok 688 mil Sigamos anotando En el libro Las pérdidas Andrés Es que pena Y hablo desde mi ignorancia No hay ningún problema Muchachos Siempre pueden preguntar Así sea la cosa más Que ustedes crean Que es la más ridícula Y tonta del mundo Siempre lo pueden hacer Siempre No duden eso muchachos Pero si lo acabo de comprar ¿Cómo lo van a retirar? No les dé pena hacer eso Pero un consejo En YouTube En los títulos Ayúdese más Con el clip B Para que nuevas personas Que lo conozcan Títulos más llamatidos Fue lo que me trajo A tu canal Y ya con buen contenido Seguramente Uf Severo consejos A O sea Ustedes están pidiendo Clip B Los trabajadores canteros Son stonks Para mí Sí Cuando yo recolectaba Piedra Súper stonks Pero súper stonks Hay dungeon nuevos Como los de Halloween Vamos a ir a mirar No es tanto el dungeon Sino parece que es un bicho Bueno Vamos a subir este a dos Subamos estos a dos ¿Qué títulos clickbait Me recomiendan? Quiero Quiero leer Títulos clickbait Ahí que ustedes me dicen Andrés No olvide el clásico Clickbait de Tales O qué tal El clásico Clickbait de Tales O sea Lo que pasa es que Hay dos clickbaits ¿Sí? Está el clickbait No imaginarás Cómo esta sensual mujer Entró Y destruyó Todo un bar Y usted entra Y es un man jugando Minecraft Entonces uno Uno dice ¿Pero qué está pasando? No me alcanzaron Fuertísimo señores No me alcanzaron ¿Qué montura me recomienda Pasear un transporte Desde Marlock Hasta Forsterly? ¿Pero va a pasar Por zona negra Felipe? Sí, 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 sí Porque ustedes No se han dado cuenta Que hasta los libros Tienen clickbait ¿No han visto? Que ustedes Están comprando libros Y ven en esas portadas Una cosa así Épica Tales Y dice El augurio De las sombras Tenebrosas Y usted así como Y de pronto Es una novela Como Crepúsculo Pero usted Una queda como ¿What? Entonces como que Todo el mundo Usa así ¿Cierto? Ahí está El viejo Colores tumbados Pero por zona roja Sí Yo siempre me llevo O sea Si se puede llevar Dejado Y espectral Si se sabe mover ¿No? Y si no ¿Y si no qué? Y si no vaya con alguien Es más fácil El runas La película Yo veo clickbait Y le doy dislike Por engañar Y hacer perder el tiempo No sabe Lo que Lo cuesta Un click Abro un cofre dorado En zona En zona De tier 4 Y no creerás Lo que pasó Esto estuvo Benicio Me acaba de salir Un cofre dorado Haciendo grupales Excelente Bueno ¿Qué tenemos por acá? Ya tenemos esto En punto 2 Excelente Hay un video En inglés Que se llama Algo así como Haz 10 millones Sin estar conectado O mientras duermes Y es un video Que explica Cómo hacer dinero Con las órdenes De compra Ok Valleza ligera Con PB ¿Cuál pecho? Trate de llevarse El pecho De la túnica De druida Eso hace mucho año Espera A ver si me queda Algo por acá 5 Pero bueno Voy a hacerle Escaso Y voy a hacer Más clickbait Porque si ustedes Lo pidieron Yo puedo encantar Esto No ¿Cierto? Ustedes pidieron El clickbait Muchachos Yo los he escuchado Les haré Más clickbait Ay vean Me quedó este Y listo Venga Seguimos Ya vamos en 5-2 Vamos en 4-2 Antes déjeme Ayudarle A editar Sus videos Ya tengo un amigo Que me ayuda A editar Los viejos colores Tumbado Un amigo Ya es el editor Del canal No Es que todos Usan clickbait Yatogas En vez de Valleza ligera En PB ¿Con cuál pecho? Ah Ya Ya Mejor Ballesta Para PB Ah Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Lo que se refiere O sea Hacer títulos Más llamativos Están diciendo Ustedes Ah Ok Ok Voy a continuar Con la Hoy va a continuar Con las duñas Pero en zona negra No Estamos haciendo Vamos a buscar A Santa Claus Y estoy haciendo Acá Unos menesteres Estoy subiendo Todo A obra maestra Punto 3 Que no me quede Nada por ahí Véalas acá Listo Listo Voy a intentar Cambiar Es que Saben también Cuál es el problema Que es que Como subo videos Todos los días Manica Hacerse un Un video Llamativo Todos los días Con un título No es tan fácil Como Como creen Ok Y me quedaría Listo Cierto Esto ya quedó Esto ya quedó Listo Viejo Agustín Hágale Como Dice 20 millones En zona negra Con equipo Tier 2 No Pérez Echido Como Hacer 20 millones Diarios En zona negra Con equipo De tier 1 El viejo Un record Bueno Aquí está Este era el que Me faltaba Ok Matando a Santa No Pero no puedo Colocar matando En el título Porque me ponen Me ponen El video Para Para niños Muchísimas gracias Muchísimas gracias Viejo Agustín Por esa hermosa Suscripción Es usted De vez Pero como no va a estar Si yo la estoy Esto es un bug Muy loco Si o no Pues si las Las tengo En mi baú Borrando Al Santa Deleteando Al Santa O funando Ay Ese es más Pero ojo Que de pronto Alguien de otro canal Viene y se roba La idea Que me han dicho Es que me roban Las ideas Yo no he visto Nada Pero eso es lo que Me han dicho Entonces de pronto Alguien viene Y se me funa La idea Uy no marica Necesito Muchas Necesito Muchas Increíble Liberando De su sufrimiento A Santa Jubilando A Santa Jubilando Se está Bancán Jubilando A Santa O le pongo Feliz Navidad Inmundo animal Esa frase De mi pobre angelito O de O de Homalón Es lo mejor Que ha inventado La humanidad El viejo Juan Trola Que cuenta Juan Trola Gan que va a Santa Y sus renos Ah si Ese está bueno Ese está bueno Gan que va a Santa Y no imaginarás Lo que pasó Uy Uy Andrés Evolucionando A niveles Brutales Señores Encuentro a Santa Y pasa esto Vean que Lo de la cara De sorpresa Yo lo intenté Os lo juro Que lo intenté Pero me da Una pena No puedo Lo intenté Se lo juro Y según los señores De los De los youtubers Dicen que uno Tiene que poner Esa cara así Pero no puedo O sea Yo lo intenté Puse el empeño Pero me da pena Me avergoño ¿Cómo hacemos ahí? A ver Esto es lo que me queda Por subir Uy Aquí tenemos otro Saca captura De tus caras De los directos Sí Eso es lo que he hecho Salen más naturales Es que De verdad Es que póngale Aquí abajo Yo así Yo estoy así Y yo hago A mí me da pena Marica Y yo no soy penoso Yo no soy penoso Ni nada de eso Pero a mí me da pena O sea Yo veo eso Y me dan ganas De darme un puño Entonces yo digo No No puedo Que me dan ganas De darme una patada Yo sé que Algunos de ustedes Ya han elevado Ese nivel O sea Han evolucionado Yo no A mí me da mucha pena O sea No puedo ¿Se entiende? Yo no puedo Tocaría de pronto ¿Sabe qué? Que yo esté así Y que pronto Venga mi novia Y me dé una patada En las bolas ¿Sí o no? Que me dice Hola Y ahí Capturamos esa foto Es natural No se ve forzada Y todo es Wow Espectacular Ya que se trata el evento Tenemos que ir a buscar a Santa Devolviéndole a Santa Al cyberpunk Que me trajo de navidad Y esa es una mezcla De clickbait Pero Nivel Dios Pero nivel Dios Aquí poseemos Muchos problemas Esto creo que no lo vamos a poder hacer hoy Ya me estoy dando cuenta Porque Vamos a ver cuántos alcanzamos a subir Para quitarse la pena Piensa en la plata ¿Qué es eso de Santa? Se supone que es un bicho al final Es igual de difícil que la skin de Halloween No sé Ya ahorita que la vamos a hacer Es que estoy subiendo acá Estoy subiendo unas cosas acá Estamos tratando de subir Pero primero hay que traerlas Andrés Para subir las cosas Hay que traerlas Es un consejo que les doy muchachos Si usted quiere subir algo Hay que tener el ítem Para subirlo Le hace una captura al video Donde está haciendo las corruptas Ahí pone una cara de sorprendido Que estaría genial para eso Ustedes son unos maestros en esto O sea Yo como que soy el único huevón ¿Sí o no? Pero que puedo hacer niños Que paso o no Es runa Vamos a comprar unas Que necesito Comprar una de estas Comprese esas Hijo de madres Gan que va a Santa Y le regalan el premium Es que están buenísimos Vean Juego al bien Hasta las 3 de la mañana Mi novia se enfada Y se va de la casa Ustedes son unos Fucking genios Para esto al oyendo Son unos genios Gankeando a Santa Con subs Como gankear a Santa Tienen que buenas ideas Lo que pasa es que lo que les digo Es muy difícil Marica Ahora voy a hacer eso Todos los días Es muy difícil De pronto Ustedes lo ven un poquito fácil Pero es difícil Porque yo a veces Hago las miniaturas Todos los días Aunque Yo creo que Cuando se me acaban los videos Porque es que tengo muchos videos Para hacer y quiero hacerlos Me gusta compartirlos Después Pues ya se bajará el ritmo ¿No? Porque Pues las armas de alguien Se van a acabar ¿No? No lo puedo creer Ok Es una vez de experiencia Comiendo YouTube Basura A ver, a ver, a ver Ya casi tenemos estos ¿Por qué está subiendo Las Masterpiece? Quiero Avena Quiero porque de pronto Las va a vender En el mercado negro ¿Cuándo? Un día estos Pero es que quiero Llevarles a ver Cuánta diferencia De dinerito hay Entonces que he tenido Muchísima intriga Con esto Y Aquí Estas de acá Ok Podrían ser estas Listo Ojo Que aquí se viene El gasto Años de experiencia Con Vegeta Este señor Vegeta Y el señor Willyrex Son clickbait Alcia Ahora bien Yo vi muy poquito Contenido de ellos Yo vi una vez Uno de Vegeta Pero el loco Hablando Si me entiendo O sea el man Comentando cosas Y estuvo chévere No jugando Sino el man Estaba hablando De algo El man estaba Estaba proponiendo Algo Ahí no me acuerdo Lo que era Se venden lento Sí Sí Pero lo quería Lo quería hacer Viejo Avena Yo espero Que de aquí Al 2030 Se hayan vendido Yo tengo Un par de ítems ¿Cómo sacar la cría De Rudolf Ok Tengo que traer Cosas Pero porque no Traigo cosas Por primera vez Bradisky Con set De gankeo Y se va Por una corrupta Y sale Venga a ver Aquí tenemos Unas Para Subir ¿Qué les digo yo? Igual lo voy a subir Todo Magic Yo soy así Yo tengo Mis problemas Mentales El viejo Norganon ¿Qué cuenta Norganon? ¿Cómo lo trata La vida? No Con algo De hambresilla Yo acabé De desayunarme Una hamburguesa Casera Esperen un momento Me dicen Me dicen Desde acá Desde el estudio Me está Escribiendo El viejo Frank ¿A nadie Le gana A Yolotrol? Ese man Le hace broma O sea Pero eso es Clip B Esto acá No vamos a alcanzar Va a tocar Ir a hacernos Una vueltica Es que es para probar Muchachos Es para probar Ayer me gankeé Entre 20 Me dio tanta rabia Que fui a destrozar A Dungeons Corruptas Esa es la actitud Ya tocas Bueno Listo Entonces vamos a Esperar Mientras están Las órdenes De compra No es cierto Ah no Porque yo iba A coger estas Espere Me he gastado Un pocotón De plaza Me parezco Al padrino Gankeo Al padrino Sale mal Y vamos a ir A buscar Al señor este Al Al santa Al santa Hay mucha gente Señores El mercado El mercado Se está moviendo Aquí hay 414 Personas Esto se está moviendo De forma Enfermiza Me parto Su madre A santa Siempre me va a parecer Que suena muy chistoso Ojo Hago una De mis Andresadas Ok Ok Gankeo a santa Termina sexual Le canto una De Pastor López Pastor López Es un clásico Con Pastor López No de meta Que chiva Que chiva Esos mix Mientras veo Su directo Estoy haciendo Mazmorras Y me acaba De salir Un jefe Que se llama Tío Hielo Si es Es eso Es lo que estamos Si eso Es lo que estamos Buscando El viejo Cibron Que cuenta Cibron Bueno Ya tenemos Unas Masterpiece Acá Vean Si Esta no Vamos a dejarlas Por acá Estamos dándole Al Gucci Hoy Me siento Más Gucci Que nunca Y Mientras Se compran Las cositas Vamos a ir A hacer El dungeon Oigan Vean Maricas Les voy A decir Algo Vamos a poner Serio El viejo Sakura Cambio El loot Se lo debo A dos Personas Listo Muchachos Estos días He estado Invirtiendo En el mercado Me he hecho Una mano De plata Ustedes Porque creen Que estoy Haciendo esto Porque creen Que estoy Haciendo esto De su vida Porque es que Me he hecho Mucha plata El mercado Es que es Impresionante A lo bien A lo bien Es que es Es absurdo Es absurdo La cantidad De plata Que uno se puede Hacer ahí No sé Gankeando Pues bueno Ganke Vaya ganke Que a usted le gusta Pero es que Si usted quiere plata Es absurdo Lo que se puede Hacer en el mercado No lo puedo creer Y no me he puesto Juicioso No me he puesto Juicioso Pero les aseguro Que el reto De los mil millones No va a ser tan difícil Se los aseguro Sigamos Monturas Esta dice ¿Qué es esta? En runas Artefactos Comprando Comprando material Vendiendo Revendiendo Es que es absurdo Es absurdo Es que se los estoy diciendo Es absurdo Es absurdo La cantidad de dinero Que uno se puede hacer Ah Espere que yo me voy a ver De verdad Es que es absurdo Es absurdo La cantidad de dinero Que me puedo hacer O sea Yo Tenía Tenía dos millones Hace poquito Tenía dos millones No he podido Hacer dungeons No he podido Porque he estado ocupado Y hoy ya Tenía Once Hoy ya tenía Once millones Marica Y yo decía No marica Es que es Es una bestia Eso del mercado Parce Es una bestia Porque Más que veo E intento Entrenar Mi tiburón interior No más Sale un charal Todo loquillo Charal es un pescadillo Pequeño Si de verdad Muchachos Analicen el mercado Si les interesa La plata Toca estudiarlo Mucho Si eso es lo divertido No A mi me encanta A mi me encanta Estudiar el mercado Pero es que es Pero es que es absurdo A lo bien O sea Vea Yo hago dungeons Aca A veces me voy una hora Y me hago dos millones En los dungeons Porque dan un loot Super jugoso Y yo digo Aguanta O sea Aguanta Bien 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 No Pero es que marica O sea Mover el mercado Y No Este juego es una chimbra El viejo 2M Toca estudiar mucho el mercado Pues si Lo que les digo El que quiere pues Marranea Como hace para ver precios de todo lado Pues me transporto en todo lado Me acaban de matar en corruptas Hice una sola dungeon en zona negra Y recuperé el doble de lo que perdí Por eso Andrés tira el mercado ¿Cuál tira el mercado? Dejen de ser así por favor Les he dicho que no sean tóxicos Que dejen de ser tóxicos Ese valor varía constantemente Para que cuando compre una cosa Y llegue allá Cambio Si pero ahí Hay que Hay que Hay que estar pendientes chicos Del mercado Hay que estar muy pendiente A mi me gusta Yo sé que ustedes de pronto no Pero a mi me gusta Me gusta muchísimo Estar pendiente del mercado Ver precios Ver todo eso A mi me parece fascinante Hace mucho no lo hago Porque estoy muy juicioso Con los videos Que por cierto Tienen que ver el video De Don Jones corruptas A mi ese video me gustó mucho Ese video A like it A like it too much Con el mercado negro estoy aprendiendo Con el mercado negro estoy aprendiendo A usarlo Y también es bueno También me ha parecido bueno Pero es un poquito diferente Manejar Pero es que es absurdo A lo bien O sea yo lo veo Y yo digo La gente que llora Porque se dañó Un negocio Digo es que A lo bien Y lo que les digo Mi reto de los mil millones Lo voy a hacer Ese reto de los mil millones Se viene Bueno vamos a buscar a Santa Vamos a buscar a Santa A ver si nos sale Creo que es en una mazmorra De gigantes Cierto Yo lo que No logro detectar Es en que producto Es rentable Y hay tantos Que llega un momento En que me mareo Si lo que pasa Es que toca hacer cuentas Toca empezar a mirar El meta Que se mueve Que es lo que la gente Más compra Digamos Oritica con la bonificación Para de acá les voy a botar Este dato Oritica con la bonificación Es muy probable Puede que no ocurra No Pero es muy probable Que mucha gente Intente subir Estas ramas de acá Es decir Los artefactos De pronto se mueven más Porque esta bonificación Sirve para subir Estas de crafteo de acá Entonces Las ramas más apetecidas Digamos Son las ballestas Las chaquetas de cuero Entonces de pronto Van a empezar a subir esto Lo que por consiguiente Estas ramas De los artefactos O sea Estos de artefactos De acá Puede que se lleguen A mover más Porque te diga Mucha gente Va a invertir Mucha plata Va a aprovechar Y subir Esas ramas ¿Cuál es la mejor forma De introducirse En el mercado Con mi video De comprar y vender Y el mercado Que arruine En cualquier Dungeon Sale Ok Me traquea No puedo hacer El ACMR Listo 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 Entonces vamos a ver Si nos sale acá ¿Listo? Comas el pescado Debo decir Que estas patas De ozo Son muy feas Para hacer Solo Dungeon Puede que sean Puede que sean útiles Para otras cosas Pero Para solo Dungeon Es Es muy aburrido La pregunta es Andrés ¿Comprará un puesto Dentro de la ciudad Durante el reto O después de la plata? Después de la plata Y lo que les digo Ustedes van a recibir Descuento Solo ustedes Solo los que me ven Acá en Twitch Y obviamente Pues que tengan Una antigüedad ¿No? Porque como siempre Hola Llevo 3 años Viéndote Desde que empezaste A streamear Pues Pongo la tienda Y a ustedes Descuento Para todos Aprovechen El viejo Thor ¿Por qué? Porque solo quiero saber Cómo funciona eso Marica O sea Es mi única curiosidad La única curiosidad Que tengo Es cuánta plata Deja y eso No Descuento para subs No Para todos Gatana Toa De acá No puedo hacer Esos descuentos Para subs Porque me puede Me puede Molestar el señor Don Alvion No puedo hacer Nada de exclusión Para subs Mejor dicho De Alvion Digo De O sea Intercambios No puedo dar Beneficios Por ser subs Entonces sería Para todo mundo Pero tienen que ser Antiguos O sea Los que son Nuevecitos No Ustedes pueden Escribir acá ¿Cómo es que es El comando Muchachos? Yo te compraba Pan en la tienda Espero un buen Descuento ¿Cuál tienda? Era una panadería Baniado Dries Mentiras Dries Coloca en ¿Cuál es el comando? Eso Ahí está Follow All ¿Si ven? ¿Si ven? Follow All Entonces ahí sale Vea Dos meses Entonces cuando le digo Escriba a ver Y usted escribe y sale Hace menos Tres minutos Les perdió Bebé Se calentaron ¿De qué pondría la tienda? No sé No sé Pero cualquier cosa Solo como para ver Qué pasa ¿No? Algo que beneficie A todos Si ve Cuatro meses Todo eso ¿Ya? Eso me parece Interesante Y es una forma De agradecerles Porque yo no sé Cómo más Agradecerles A ustedes Todo el apoyo Siempre me equivoco Pongo una de picar De picar carne Todo el mundo Poniendo Follow Age ¿No? ¿Vas a subir Tus cajas A tier 8? Sí lo tengo pensado Pero es que tengo Tengo 11 islas Y ponerme A subir Todo a tier 8 Uy no Bebé O sea Es que se me Se me iría de para arriba Mejor dicho De pronto De pronto Si pienso Subir una isla Una isla Tier 8 Cinco mesecitos Sí entonces Pues yo quiero saber El viejo lo ves No Que cuenta lo ves ¿Qué tal va todo? Estamos buscando a Santa Porque lo vamos a matar Si alguien nos ha enseñado Albion Es que tenemos que matar A Santa ¿Migraste todas tus islas Al gremio a caerleon? Tengo casi todas las islas Ya ya En caerleon Buen video El de De zona tier 6 Y zona roja Ah sí ¿Qué les pareció el video Muchachos? Cuéntenmelo todo Dímelo todo Bebé No A Santa Claus O Papá Noel Voy a cantar Un villancico Antes de matar A Santa Claus ¿Sabes que sí? Póngale que va ¿Por qué en caerleon Haces venenos O comidas? Sí Estoy haciendo comidas Como enfermo Pero como enfermo O sea voy a destruir El mercado de caerleon Póngale que va Lo que aprendí con este El viejo Tim Tim Simplemente Ir a zona negra Sale mejor A menos que uno Quiera hacer Transporte de corazones Sí Póngale que va Lo que aprendí O lo que descubrí Espera No Que si funcionara Que todavía no he probado Sería maravilloso Espera Las cuentas necesitan Premium para poder Moverlas Eh Oigan No 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 Porque yo no tengo Premium con ninguna Santa Está en esa mina Porque está reclutando Está recolectando Carbón Sí 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 no Vean que yo moví Todas las estas y no Entonces ¿Cuál le quedó? Si uno calcula bien El tiempo de esto Uno alcanza a tirar El ataque El último ataque Del hacha Sin saltar Pero no creo que haga daño ¿No? ¿Cuál le quedó? Este no porque este muere muy rápido A ver Uy no 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 Casi Si lo hago bien Le alcanzo a tirar El ataque final Pero puedo tirar Otro ataque Para la izquierda Como se ve Ahí va No 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 pude 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 He estado probando He estado refinando Mis habilidades de Qué fastidio Esas catapultas Marica O sea Puede haber algo más fastidioso Que eso ¿Hay algo más fastidioso Que eso? Andrés Sabes que puedes poner La Q Para que se tiren Automáticamente Con solo clicarlas Creo que ya Ya las puse ¿No? Sí creo que ya las puse En el En el directo pasado Las pusimos Sí en el directo pasado Me explicaron En las corruptas Y lo colocamos Y Ojo Uno Dos Tres ¿Sí la ven? ¿Sí la vieron? Soy un maestro hacker Aprendan un poco ¿Cómo haces para fabricar Las comidas ¿Pescas fuera del stream? Sí Ok Está optimizando Ese ataque ¿Cómo es eso ¿Cómo es eso de las Qs? ¿De qué tira solo? Uy De Morgana Bueno pero Lo de la Es que vea Me están preguntando Lo de Lo que me dijeron Ahoritica ¿Cómo se tiran las Qs? Sí Oiga Andrés Oiga Andrés Para apuntarle a este Ya lo tengo apuntado ¿Sí ven? Acá Solo presiono barra espaciadora Sin una mano Y ya la barra espaciadora Se va a darle Entonces solo tengo que Que Dar los poderes Y ya Excelente Pero no la del teclado A la Q Para tirarla No entendí Viejo Night Soul GG Easy El viejo Magnegro ¿Qué cuenta Magnegro? Ah lo de la Q Automática Sea good El viejo Nicky Khan Lo de la Q Automática Lo de la Q Automática Me dijeron que Esa cabea En interfaz No me pongan cuidado acá Controles Acá Lanzamiento de habilidades Es la tercera ¿Qué es lo que pasa? Que si usted con la Q Usted Presiona una vez Q Y digamos Usted empieza Y vuelve y presiona Q Para soltar Para pegar Con Con esa tercera opción Usted solo la suelta O sea Lo mantiene presionado Apunta Suelta el botón Y ataca Entonces si usted lo hace rápido De una Todavía no hemos terminado De subir Sacando el alemán ¿Qué es ese de alemán? Mi alemán es pobre Danke Guten Tag ¿No? Eh No me acuerdo más Con la segunda opción Sale instantánea Ok Venga miramos Sale instantánea Venga a ver Probémosla Probemos esta Que sale instantánea ¿Y para quién es esa Unión? Para Santa Claus Guten Morgen Sí Guten Morgen Es buenos días ¿No? No me gusta más la otra Les cuento Me gusta más Tenerla Me dicen que es de los idiomas Más difíciles de aprender ¿No? El alemán Junto al español ¿No? Listo Aquí ya terminamos el dundio Vamos a ver si nos sale Si nos sale Santa El alemán No es difícil Todos saben Todos saben Alemán Menos yo Yo tengo que encontrar A Santa Es el sentido De mi vida El alemán Viene de la misma raíz Del inglés Ahora todos Saben alemán Humillenme Y la pronunciación Del alemán No es difícil Yo empecé Este año En el instituto Y está complicado Pronunciar Pero aprender A escribir Es bastante fácil A mi parecer Ok Lenguajes asiáticos Son los más difíciles Ni hao ¿No? Ni hao Creo que lo dije bien ¿No? Ok Yo muy apenas Español Y quieres que sepa alemán Ok Ok El ruso Es el idioma Duro De Europa Ok No sé Yo no sé nada Consulta de Noob ¿Cómo se guarda En el baúl Las bolsas de monedas? ¿Los fuegos artificiales O los tomos? ¿Qué nos da? Dianamente ¿Por qué no me deja? Me dice que no es negociable Depende del baúl Hay unos baúles Donde usted no puede guardar eso Lo que me hace gracia el alemán Es Kugelschaber ¿Qué es eso? Bueno Venga Ahora si salió Santa ¿Salió Santa? Vamos Santa No Parece que no sale ¿Cierto? Todos queremos a Santa Santa ¿Santa dónde? ¿Santa cómo sale? O sea ¿Ya no salió? Hay un árbol O algo pasa Antes de que aparezca Santa Este no es Santa A mí no me engañan A mí no me engañan Este no es Santa Aparece un árbol De navidad Antes del boss Ok Ok Salen arbolitos En el dungeon Listo Listo Vamos por Santa Con toda Con el mayor odio posible Que podamos encontrar Ahí va a empezar a dar vueltas Como una loca Lo sabía Tiene decoración eso Pero está re tóxico este man Pero saben arbolitos en todo el dungeon O antes del boss Solo antes del boss Y las suscripciones y las donaciones Y las suscripciones y las donaciones se le dan Sí, claro Claro, YouTube Prácticamente estoy comiendo Gracias a ustedes Que de verdad les agradezco muchísimo Yo alimento a mi familia Gracias a ustedes ¿Qué le dimos de comer hoy? Hamburguesita Me dieron hamburguesita Pero pare la variedad Señor Sandbox Ay, se me acaba de ocurrir un título Ponvido Esto es lo que Sandbox No quiere que sepas Voy aprendiendo Mis pequeños Voy aprendiendo Sí, por ahora me ha ido bien Lo que les digo Ahorita YouTube me está dando más o menos bien Estoy contento Entonces le estoy metiendo Mucho las weas A YouTube Por eso Desde que veo tu contenido Estoy como niño Cuando le dan Y apenas nos da Pan de unos Le parece poco Le parece poco Que yo le dé pan de unos En serio Les parece poco En mi época Ya quisiera Que hubieran directos ¿Saben cuáles eran Los directos de mi época? Alguien estaba jugando En la máquina Estaba jugando Digan ustedes Punch Out Estaba jugando Y yo me hacía Al lado de la máquina A mirar cómo jugaba Ese era el Twitch De la época Entonces era una persona acá Y siete imbéciles De los que yo estaba incluido Ahí todos ahí Va, traiga papas Traiga papas Y no Y ya Eso es Nosotros somos los pioneros Del Twitch Mist Lo voy a jugar Ya me lo recomendaron Más de veces La sub de prueba No subió un punto Para la meta Ah, esperen 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 un momento Esperen un momento Reviso lo de esto Es que saben que Yo no sé Muchachos Yo no sé Cómo se hace Para sacar La sub automática O sea Yo no Yo no he encontrado La forma En que automáticamente Esto se cambie El sub Ahí No yo Siempre toca manual Uy Tengo 37 Soy un cohete Muchísimas gracias Muchachos Los quiero Jugó el mismo Uy Pero Llegó retoxido Chicos ¿No? Ojalá Algún día Nos escuchen Y nos pongan Las duyuncitos Procedurales ¿Sí o no? O procedimentales Sería lo mejor Y no solo Regalas pan de bonos También regalas Tu tiempo Regalas Tu conocimiento También tu simpatía No sé Qué más Se puede pedir Para no costar nada No, no es esto Es esto Es bonito Es bonito ver Cuando alguien Entiende Todo lo que uno hace Te quiero Lobesno Mi amor Te lo juro Yo con Lobesno No tengo nada Mi amor Te lo juro Somos solo amigos ¿Qué va a hacer Cuando llegue A la meta De subs? Pues Seguir manteniéndola Porque Las facturas Se pagan Todos los días La salud Se paga Todos los meses El arriendo Se paga Todos los meses Por eso es que La meta Tiene que ser Mensual Porque Todos los meses Tengo que pagar Todo Cosas de señor Mayor Yo tengo fe Que aquí va a salir Santa Claus Qué feo es que Se tenga que pagar Facturas Depende A mí me hace feliz O sea Es que depende Como el servicio A mí me hace feliz Pagar el internet El internet Debe ser gratis ¿Listo? Pero Pero yo lo pago Y digo mi internet Como lo amo Me has cambiado la vida Pero pagar por esos servicios Que son una mierda Estoy hablando Del sistema De De basurita Marica Eso sí me duele A mí en el alma Sí Aquí a veces Pasan mal No recogen bien La basura Y todo eso Y encima Cobran A mí eso sí me duele Como ¿Cuál Santa Claus? Hay un muñeco Como Santa Que hay que matar Hay que Darle 37 puñaladas A Santa Claus En el ojo De Colombia Que buen combo Entonces a mí Eso sí me duele Pero el internet No Yo pago 45 dólares Por el internet Y lo pago Con felicidad Porque Me hace muy feliz A mí el internet El otro lado Del charco Ah O sea que son de España El viejo Mister Chauto Es de España ¿Qué operador Recomienda Internet? A mí me parece Que el mejor Es ETV Muere Ojo Se vendrá Santa Claus Tómala No Para mí internet Es uno de los mejores Inventos del hombre Después de las palomitas De maíz Y de la pizza Con piña Pero Pero ¿Qué? Pero A mí me parece maravilloso O sea Es que Digamos Lo que yo siempre decía Yo de niño Yo quería saber Muchas cosas Y Pues era muy difícil Porque a no le tocaba Viajar a la biblioteca Le tocaba hacer Muchas Muchas vueltas En cambio Uno acá Quiero conocer La guía De Zelda Breath of the Wild Sale un man acá Sale un loco En YouTube Se le tiene Y ya Está toda la guía Ahí En mi época Cuando yo buscaba La guía De Digan ustedes La guía De De Super Mario World 2 Bebé Voy a llorar Todo lo que quiera Digamos Es de las cosas Que yo Que Buya Hacen esos bichos Qué ruido Es de las cosas Que Que digamos Los niños de ahora No van a No van a valorar Jamás Porque no vivieron Esas casas De conocimiento O esa imposibilidad O esa limitación De información Entonces los niños De ahora pues Tienen todo el internet Con toda la enciclopedia Del mundo Ahí Y Y ya Cabrón En mi época Eso era Marica Buenísimo Pero Buenísimo Pisa con piña A mí me encanta El operador Depende de la zona En Restrepo Es bueno ETV Pero en Kennedy Es claro Ok El viejo Wanda Castro Uy Wanda Castro Ya tiene control Plateado Buena Las antiguas Bibliotecas móviles Sí Claro Nosotros Allá en mi barrio Iba una Con subsidio Y yo Iba allá A ver si había porno Pero no En las bibliotecas No vendían porno Lástima Me conformaba Con los libros De desnudos Votación Para saber Quién le gusta La pizza de piña Imagínense En esa época Intentar ver Cómo se hace El salto del tigre Con patada En bombillo Andrés Encontré esto Venga a ver Qué dice El viejo Sibron ¿Cómo saber cuántos Suscriptores tiene Tu canal Contador de Twitch? Ok Ok Me sirve Me sirve Lo dejo ahí Muchísimas gracias El viejo Sibron Zona negra Zona roja Zona roja Estamos buscando A Santa Claus Santa Santa Es hoy Pero pues obviamente En las bibliotecas Yo aprendí Muchas cosas Yo no estoy Siendo un cerdo Desagradecido Pero es que A día de hoy Es una maravilla Ustedes no se Es que Es que a lo bien Vean Les voy a contar Algo de la intimidad Con una Ex chica No 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 mi compañera Actual Sino con una Ex chica A lo bien A lo bien En vez de estar Dándole al Setzo Yo prefería Estar acá Y por más que Que pronto Ella Solicitaba Esa necesidad O pedía Ese servicio De parte mía Yo prefería Estar acá Así soy yo A lo bien A lo bien A lo bien Y es que Ustedes no se imaginan El placer que me da A mí Levantarme por la mañana Abrir el Wikipedia Las noticias Así Ponerme a leer Y eso que yo no tengo Mi cafetera acá Acá Yo vivo en un tercer piso Yo no tengo mi cafetera acá ¿Cómo vamos buscando a Santa? Nada Pero O sea Para mí O sea Es algo brutal Casi Sexual Y orgásmico Cinco de la mañana Digan ustedes Un pan francés Leyendo noticias De Vandal Eurogamer 3D Anait Lo que sea Y yo acá leyendo así Oh Eso para mí No sé Si hay un placer Mejor que eso Que alguien me lo diga A mí eso me parece La locura Señores Si, si, si Lo de hoy Y lo de Santa Pues ya me dijeron Que ya les habían salido Si hay ya varios Me han dicho Que ya les ha salido El viejo Santa reza Estamos buscando a Santa Uy Tres pisos Ojo Es un dungeon De tres pisos El meme de Smears No hables así De mi internet Internet Ojo Tres pisos ¿Cuántas tú y yo Llevas hechos? Dos Estamos esperando A ver si nos sale Santa Yo tengo fe Y que no nos va a salir Santa Con una especie De retraso O algo Porque ahí sí Quedamos graves Con alguna discapacidad ¿Cuántas megas tengo? Cien O doscientas No me acuerdo El viejo Fabián ¿Qué cuenta Fabián? Oigan Cuidado Ustedes si pedían O sea Ahí No, espere Primero hago esta pregunta Porque Después dicen que uno Es una especie de monstruo ¿Quiénes de ustedes Creen en Santa Claus Y todas las cosas? Entonces se acabó la charla No hablamos más Les iba a contar Una desopilante aventura Y... Pero no hacemos así No quiero destruir La infancia de nadie ¿Cómo es lo de Santa? Se supone que sale Al final de un dungeon Viejo este Viejo Santa es real Eso está una chima Se supone que hay una probabilidad De que le bote a uno Unas cosas Pero sobre todo Se está buscando La montura Es una skin de un ciervo Que está divina Eso es lo que se está buscando Creo que es la peor El peor arrojada De cosas que he tirado En la vida Me salte un boss Momento, momento Momento, momento Estoy en zona roja Espero que no sea tan difícil De conseguir la skin Eso... Aquí hay un boss Llevo jugando desde abril Tengo acumulada Más de 1200 horas 1400 horas I can't believe this shit No lo puedo creer Ustedes me acaban De arruinar la navidad Y encima es Hagrid Pero mil horas Tienen toda la razón Santa sin el traje Sin la barba Sin el gorro Sin el premio Sin los renos Sin el árbol Sin todo No, yo no lo puedo creer Marica O sea ¿Cuántas veces dejé perder Esta bolsa? ¿Cuántas horas lleva En juego? Por ahí 1400 1200 Yo no sé Yo no sé Me parece que el contador Está mal Yo no puedo llevar Menos de mil horas No Es que no No puedo Estamos esperando a Santa GTX Guard No, porque yo no tengo La versión de Steam Tengo la Yo utilizo la Yo utilizo la oficial Para darle más plata A los desarrolladores Recuperó la bolsa El lunes Bueno, sí Desgraciados Bueno Ya llegamos al boss Vamos a ver Si es Santa O no es Santa Vamos a ver Si es Santa O no es Santa Viene un foro Que la prioridad De que salga Santa Es la misma La de un cofre dorado Uy, no No, no pueden ser Tan aburridores O sea Que salga Santa Pero que La skin sea súper rara Pero No, sean tan amargados Eso ni yo Que soy bien amargado No No Sería muy mierder Y si no consigue la skin La compraría Depende del precio Esperar a final de temporada Siempre todo el mundo Se desespera Y empieza a venderlas Y se vuelven locas A mí me dice Que he jugado Por dos semanas Y cuatro días Es que a mí me salía Como Cinco semanas ¿Cuál? Cinco semanas ¿Ya recogí Los fuegos artificiales? Sí Yo llevo Yo no sé cuánto llevo acá No salió No salió Santa No Santa Nos ha fallado Ay no Este sí como que es Santa Ojo ¿O no? ¿Puede ser que se vea Lagueado? No Venga para acá Tú también Venga para acá Mueren Infancias destruidas Por streamers La vez que yo pregunto Porque Digamos Para mí Ese tipo de De mitos Ya se debieron a derroto ¿No? O sea Santa Claus Y todas las cosas Pero A mí me pasó Una vez que No Yo estaba equivocado Yo dije Pues los niños de ahora Son modernos ¿No? Pues supongo que Eso también Como que ha evolucionado Y no No había evolucionado Y Andrés Abrió la jeta Entonces por eso pregunto Vamos por el otro Santa No Es que Es que yo Yo me acuerdo Que yo quería mirar Porque yo quería romper Mi récord De Mi récord O sea Mi meta Es romper el récord De crisis 3 Que son 4400 horas Yo quiero romper Ese récord Pero Pues Yo creo que con este Lo puedo superar Pero me decía Que no Que yo llevaba Poquitas Que Como así Que yo Poquitas No La probabilidad De que salga Santa Es casi la misma Que salga Un triple Cofé de orado Yo ya veo Una matazón Cerca a Caerleon Pero ni se imaginan O sea Una carnicería Era una carnicería Muchachos Era una carnicería Brutal Cerca a Caerleon Pero era Moría Muchísima gente Tanta Que Miré al cielo Y lloré Caí de rodillas Y le di un beso A la tierra Dije Pachamama Perdónanos O sea Pero loquísimo Ustedes vieran eso Ustedes vieran eso Esto era Ay Andrés Listo Yo sé que aquí Si nos va a salir El Santa Claus El viejo gatana Todo acaba de cambiar Los dungeons Ok Pero es que eran Muchos muertos Es que eran Muchos Muchos muertos La verdad Yo no Yo no volví A abrir la jeta O sea Mi recuerdo de navidad Siempre Siempre Que yo recuerdo navidad Yo siempre Odié navidad ¿No? ¿Dónde se ve el tiempo jugado? José Bernabéu Toca cerrar el juego Y es verdad Cerrar sesión Y cuando usted Está cogiendo su personaje En la parte de abajo Le aparece La fecha Cuánto tiempo lleva jugando Me acaba de salir Santa Y los indicios Fueron que la pantalla Se pone más blanca Y al parecer Nieve y adorno de naviñas Ok Y a mí nunca me gustó La navidad Nunca me gustó Esa época Porque yo siempre fui muy Como si ahorita Fuera súper sociable No Pero ahorita Soy súper sociable Yo creo que sí Yo me considero Una persona sociable Súper Súper sociable Y O no El viejo Franks Acaba de cambiar Veinte mil De mi loot En zona roja Tier seis Beta Increíble Y ¿Y qué? Y yo no me acuerdo Por qué Por alguna extraña razón Yo me decidí Vestir como un idiota O sea Ese es el recuerdo Que yo tengo en la vida Entonces Imagínense Mis padres Mis padres me compraban La ropa por esos días ¿Qué nos va a dar de navidad? Mucho Pero mucho Amor Entonces Llega mi madre Y me dice Caminamos que vamos a comprar La navidad Porque la navidad se compra No se olvide niño La navidad se compra ¿Listo? Esa es la primera lección Que ustedes le tienen que dar A sus hijos Hijo La navidad se compra Por eso vamos el 23 A comprar la navidad Entonces Me dicen Camina a ver Qué ropa quieren Y Y yo dije Bueno Hágale Entonces me podrían comprar Lo que fuera ¿Sí? Digamos Las Night Jordan Las Night Jordan Me podrían comprar Un jean Levi's Bien elegante De Nesquilla Y yo no sé A mí qué me pasó Marica O sea Yo no sé Qué pasó El viejo Gonzonea Que cuenta Gonzonea Yo no sé Qué pasó Y Y me dio Por un pantalón Es que Es que Espérenles Es que como les dijera Vea Un pantalón de paño Con una camiseta Cuadros Metida dentro del pantalón Con unas tirantas Y un corbatín Y la camisa cerrada acá Y la camisa cerrada acá Y yo así Y Y yo dije Ah Y Y zapatos De esos de De charol Que yo nunca había usado Zapatos brillantes Zapatos Zapatos Yo toda la vida he usado tenis Toda mi vida he usado tenis Sí Sí Pueden gastar los pandemonos Ahorita Que van a entregar lo que tenga Ah Pero si son Dungeon Se demora Dark Wizard Si son Dungeon Se demoran Porque hay varios en lista Y Y yo le dije A mi mamá Ese me gusta Mi mamá me compró eso O sea Es que yo no me imagino Ah bueno Dígame que existe Una foto de esa pinta No En esa época No existían las cámaras No se habían inventado todavía Y entonces Imagínense Cómo me veía O sea Pónganse a pensar Cómo Me veía a ver Que yo pasaba Por los barrios O sea Por los No sé cómo le dirán Pueblos Bueno Acá le llamamos barrios Y yo pasaba así Con Con mi ropa Y me tiraban Polvora O sea Yo les inspiraba eso Me veían Y me veían así Y me empezaban a tirar Polvora Así me veía Verde lindo Y yo no sé Por qué A lo bien Qué barrios tan amables Y Lo que les digo Yo crecí en zonas Agresivísimas Bebés Muy agresivas Y a lo bien Me tiraban Polvora ¿Cuál fue el invento O avance tecnológico Que le impactó Demasiado En su momento? Uy no Es que a lo bien Lo en internet No es mentira Marica ¿Qué usa para la transición De escenas de su streaming? Uno las Las puede trabajar Viejo Gonzonea Las puede hacer O Consigue en internet Hay gente que se pone a hacer eso Vende transiciones Yo casi todo lo hago Para ahorrarme la plata Stonks Aprendí A trabajar Photoshop Y Y de todo Para ahorrarme la plata Lo siento niños Así funciona mi economía Si yo crecí antes En zona negra League of Legends 2.988 Horas Yo estoy que me juego League of Legends Por ustedes Solo por ustedes Quería jugar una partida Para desinstalarlo Después de 15 minutos Cuando alguien me diga ¿Cómo es que es? Espere Espere que yo me acuerdo Manco Yasuo ¿Si? ¿Soy joven? ¿Me he vuelto joven? ¿De repente? ¿O algo así? El viejo Rey Martín ¿Qué cuenta Rey Martín? ¿Todavía no soy joven? ¿O yo? ¿El viejo Guancho? ¿Qué cuentas Guancho? ¿Qué tal estás muy bien Rey Martín? Estamos pasándola genial acá Entre todos Todos me están ayudando a ser un hombre mejor Estamos debatiendo la existencia de Santa Claus Pero está fuerte, está fuerte Algunos dicen que es un invento de las corporaciones Otros dicen que lo inventó Coca-Cola Y otros dicen que es el señor de Avena Quaker Pero con barba Entonces estamos discutiendo acá fuertemente ¿Quién tiene la razón? ¿Julio Profeo? ¿Gugolón? ¿Qué es eso de jungla? Vea ¿Qué es eso de jungla en League of Legends? Yo sí escucho Yo sí escuchaba eso Pero no entiendo ¿Es una parte del mapa? ¿Qué es una jungla? Sí, que yo escucho eso Pero que es menjungla O algo así O sea ¿El mapa como tal es una jungla? ¿Y ahí es donde se mete la gente? ¿O? Ok Ah, ok Ojo Encontramos dos hermanos de Santa Pero estos son como mafiosos Pero pueden servir Bien, 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 bien El viejo Jeremy ¿Cómo está Jeremy? ¿Cómo lo trata la vida? Espero lo trate supremamente bien ¿Alguien que asume ese rol? Ok Ah, ok Todos los consejos Bien Me alegra Yo siempre trato de ayudar Soy un lambón A mí sobre Santa Hay cosas que no me cuadran Acepto Que los renos puedan volar Pero como puñetas Puede cargar Con ese pedazo de barrigo Con un montón de regalos Sin reventarse Por el sobrepeso Y con esa tripocha gorda De Santa ¿Cómo puede entrar Por la chimenea? No lo sé Yo siempre digo Que Santa Debe tener la mejor Columna O la mejor cadera Del planeta Entonces La única persona Que puede tener Unos huesos Increíbles Que pueden soportar El trajín Y todo eso Es Wolverine Entonces para mí Siempre Santa Es Wolverine Es el único que puede tener Cadera de Diamantium Para poder Soportar todo el peso Y todo el trabajo Que tiene que hacer Y seguir como si nada Esa es mi teoría Ahí les dejo Bueno venga A ver Ok Bueno en España Le dicen lo es No no Acá A mí me parece Que el mejor nombre Es Wolverine O Wolverine O Volve Volve ¿Listo? Los demás El de España Es Loves Si no estoy mal Y Y si no Y acá En Latinoamérica Es Gepardo No me gusta Ninguno de los dos Yo prefiero decirle Señor con garras Afiladas ¿Quién es Aguja Dinámica? De que me estoy perdiendo Es un mapa De zona roja Si ¿Quién es Aguja Dinámica? Me estoy perdiendo De algo Aquí se llamó Aguja Dinámica En Latinoamérica Le pusieron Aguja Dinámica Wolverine ¿En serio? No Nos llevamos El premio Por favor Que alguien Nos entregue El premio Al peor nombre De Wolverine Y criticando A los españoles Tengan vergüenza Debe darles pena Aguja Dinámica Que asco Además Wolverine Tiene su base Científica Si existe En el reino animal No como Son como Unos esos enanitos Pero son súper agresivos Ha habido casos En Casos En los Wolverine Matan A leones De montaña Pumas WTF Yo pensé Que Wolverine Era un personaje De cómic Ayer me compré Un camarote Abajo duermo Y arriba España Don comedias Ayúdeme No entendí Qué peor tirada Del mundo ¿Bomberman era Don Pepe y los globos? No Pero eso es un mito ¿No? ¿No? A mí me parece Que eso es un mito No salió No salió Santa Decepcionante Muy muy mal tirada Esa 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 OLEO Pero súper Mal tirada Otra vez Muy mal tirada No Andrés Pero ¿Qué está pasando? Parezco Un huevo A ver Ok 45 mil No está mal Nada que encontramos A Santa ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a Santa En nuestras vidas I need Santa Yo siempre Critiqué Digamos acá Digamos Era que Que a todo Acá En Latinoamérica O era en Colombia No sé Cómo será Le cambiaban el nombre A la película Y le ponían Al final O algo así Mortal Y eso lo vi Muchas veces Entonces llamaba Algo pasaba Y le metían El mortal ¿Santa sale En tier 6? Yo tengo entendido Que sí Entonces Panadería Mortal Striptease Mortal Matrix Mortal A todo le metían El mortal Bueno Viejo Franks Véngale Pago de una vez Ya que me hice Estos tres dunjos Esto es tuyo Bebé ¿Listo? Ya que me reclamó Los de tier 6 Esto es tuyo Bebé Tómalo todo Mira Ese excelente Stonks Viejo Franks Se hizo 487 mil Pueden ir aquí A Marlock A Caerleon Y le entregó Sus ganancias A ver ¿Quién fue el otro Que me reclamó El Gatanatoa Y Yo Sakura Pucha ¿Tiene siervos Para canjear? Sí A la peli In In 1% Immortal And Unmortal No Aquí se llama ¿Cómo la llamaron acá? Intensamente Creo que la llamaron Intensamente Listo ¿Listo? 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 Ya ahorita le entregó este Vamos a esperar a que Venga Franks Y una vez le entregó Ahí el El loot Este que se ganó Ahí Bueno, me voy a hacer Acá Le pregunto A Gatanatoa Y le pregunto A Yoha Sakura Digamos ¿Podría yo hacer Si no me alcanza el tiempo Podría hacer sus Dunjos Fuera O si aguantan Porque es que el tiempo No me está alcanzando ¿Sí? Ustedes saben que yo soy 100% confiable ¿Sí? ¿Podría ser O no podría ser Porque digamos Me podría levantar Mañana a las 5 O la mañana Hacerlos Porque ahoritica Vea Tengo que ir todavía A hacer lo de las obras maestras Y No queda el tiempo ¿Por qué no les postea Su info en Discord Como así? Pues es una opción No estoy preguntando Desayuno Con mazmorra Se llama Si no te da tiempo Tampoco A mí De recogerlo Después Listo Muchísimas gracias ¿Qué hay que hacer Para que me haga un Dungeon? Son 3 Dungeons Va acumulando Va viendo directos Colores tumbados Y a medida que va viendo El directo Va acumulando puntos Y esos puntos Los puede cambiar por eso Abajo hay un pan de bono Del chat O creo que es acá No Ahí al lado del chat Y hay un pan de bono Usted le da click Y salen los premios Y lo entrego En los días del directo Sí Están tirando bolitas de nieve What? Venga Miramos a cómo está A cómo está La skin de ciervo Cómo comenzó Vamos a mirar acá Caerle El lugar más feliz De la tierra ¿Cuándo vemos Maratón de Dungeon Si de esto? Pero veré Cómo se llama Ciervo Sí Ciervo A ver Ciervo Debe ser Una skin Las skins Son consumibles Cosméticas ¿Es este? ¿Este es la skin De este mes? Yo le había canjeado Santa Reza Hace rato Ah Santa Reza Sí Yo lo pregunté En un directo Y usted no estaba Sí Ya me acuerdo O sea ¿Es este? ¿Esta es la skin Que van a dar? ¿O O es este? ¿Y por qué sale? ¿O es este? No Esta no es Ciervo Ciervo divino No Yo jugué Después de la destrucción De Caerleon A ver Uy pero hay un ciervo negro Darks What the fuck Hay un ciervo De Yule Darks Hay varios No es este Es el de Yule ¿Sí? La que tiene las antorchas En los cuernos Ah ok Es este El de Yule A ver a cómo está 31 millones Dios mío Pero eso está carísimo No sé Pero 31 millones Creo que se sale Mi presupuesto Esperemos a que se maten Y bajen los precios Sí Debe ser difícil De conseguir Bueno estamos esperando A Franks Franks La skin de alpaca Costaba 6 millones 7 millones Gata na toa Yo me acuerdo Yo me acuerdo El resto de la skin De alpaca Valía 7 6 millones Algo así 8 Bueno esperamos Al viejo Frank O nos vamos a A buscar a Santa Otra vez Y ya vengo ¿Se desconectó? Vea Parece que se desconectó ¿O no? ¿O no? Rarísimo Bueno Bueno Vamos a hallar Otros dos Es como la skin De burrito De Halloween Estaba cara Pero como lo volvieron A sacar Bajó el precio Ok Vamos a seguir buscando A Santa Mientras hago Las compras Allá En Marlock Está como difícil Si o no Está como difícil Eso Pero si Yo creo que voy a hacer Los dungeon Y los entrego Por aparte Después Porque es que Es que en el directo A veces uno pierde Mucho tiempo acá Como yo Entro a veces A las 6 de la mañana 5 4 y media A veces es más Solo desplazarse Entonces me puedo desplazar Y muchísimo más fácil Y el ciervo Ya voy En Axol Ya voy Todavía en Axol Y ahorita cuando Vaya para Marlock Es donde los tengo Allá en Marlock Tengo los ciervos Entonces allá De una De una leyó Eso Nos gankean el botín No Yo lo tendría En buena zona Listo Y si me sale El ciervo Yo les digo No me salió nada Y me quedo con eso Santa puede aparecer En mamorras aleatorias En grupo Y en solitario De todas las facciones Es que eso es lo que digo De todas las facciones Que es de cualquier zona ¿Estas son las solo dungeon? Si Estas son las solo dungeon Oiga de verdad Viejo Franks Ya Ya le te cago bien Estoy bien Lo espero en caer ¿What? Está escribiendo O está escribiendo Ok Ok Eso parece ser De canqueo Ok Se fue Esperemos a ver Esperemos a ver Porque de pronto Trae amiguitos De las facciones Se referían Morgana Gigantes Mineros Ok Ok Vamos a ver Que a mi me ha pasado Es así Y llega un poco De gente Si me llega a salir Si me llega a salir la skin A lo bien Cuando yo haga los dungeon Yo se las doy Yo no me voy a pegar De eso Yo no soy un miserable El viejo Keoni Junior ¿Cómo estás? Andamos jugando El mismo juego No sabía que andabas En Albion Keoni Ha entrado a mi canal De YouTube Sorpréndase Keoni Escriba Exclamación Redes Entre a mi canal De YouTube Y disfrútelo Se cierra Al minuto y medio Pero tengo entendido Que si alguien Entró Vuelve Y se reinicia El contador Creo Debe estar indicándole A sus compañeros ¿Dónde estás? Cera Vamos a ver Venga ¿Cuánto llevamos? Se supone Que ya Y si toca Pues toca Por eso es importante Conocer a los gremios Ganks Y ese era un gremio Gank Ese era Un gremio Gank Ojalá no te esperen Cinco personas afuera Dejen de salar A ver ¿Dónde apareció? Ah no hay problema Dónde aparezca Jugábamos en Fortnite Desde eso Me alejé de los juegos Y hace poco Volví y me enganché Alvion Nosotros jugábamos Fortnite Imagínense esa época Cuando yo jugaba Fortnite Ok Ok Tenemos un dungeon Especial Los stats De la dungeon Alvion Igual al terminar La mazmorra Le dan un escudo Sí No Tiene que ser Un ridículo A lo bien Tiene que ser Un ridículo Si el man se queda afuera Esperando todo el rat Tienen que ser De las personas Más aburridoras Del planeta Volví al alvion Ya me compré El premio Ni todo Buena Recojomón Si hay una palabra Para decir Describir a esas personas Serían aburridoras Para acá Eso bebé Yo no podría quedarme Como un idiota Esperando afuera Yo no podría O sea Yo le diría ¿Y qué tal Si vivimos Si superan La de gente Que se queda Esperando afuera De las dungeons A ver si sale De verdad No puede ser Eso debe ser Baneable Por idiota Por aburrido Y me dicen Aburrido A mi Entra uno Para presuntarte Que salga Allá afuera Hay 6 o 7 Con veneno Tier 8 Que ternura Que ternura Tan brava Eso Ya tiene pensado Que va a ser Los días Del buff De maná Si Claro Voy a coger Mis granjas Y voy a criar Lo que tengo pensado Que va a ser Un buen stonks Y después Les contaré A ustedes Cuando pase El buffo Andrés Es usted Perfecto Para ser Diabolicadas Yo creo Que mejor Me voy Baneado Por aburrido No pero Lo de Lo de la gente Que le pagan Por ser scout A mi me pareció Curioso Obviamente Me parece Como Pero me pareció Curioso La profesión Mientras ven Su novelita Están ahí De scouts Me recuerda A esos A los A las personas Que de seguridad En los edificios En todas las películas Que están como Cuidando Pero están comiendo Están comiendo O viendo una novela O algo así Yo me imagino así Que la persona Está cuidando Pero está viendo Cosas por ahí Le da risa Y entran Y matan a todos Como película De acción De los 80 Si que te paguen 500 por dungeon Los días de buffo Serán malos Para vender Si Porque todo el mundo Va a tener mucho material Muchas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Entonces digamos Yo me voy a poner También a refinar Unas cosas Entonces Se imagina Cuantas cosas O digamos Craftear también ¿Sabe cuántos cascos Voy a tener De placas? ¿Quieren saber Cuántos me voy a fabricar? Como en John Wick Cuando al man De seguridad Le aparece El John Le da la moneda Debrada Y se gan Queda como a 30 Nada Esto de Santa Claus Va a tocar Dejarlo para video Porque esto aquí No va a salir Santa Santa Eres tú Santa Si para vender Materia prima Si lo que dice Gata Natua O sea Si ustedes van a vender Lo que recolectan Va a ser fácil Si ustedes son Cráfters O No va a estar duro Pero hay que aprovechar El porcentaje Yo espero Ponerme a subir Mis achitas Bueno yo siempre Digo eso Y de pronto Me toca hacer algo Los días de buffo Los caminos Hacia Avalon Van a estar Concurridos Así que Preparar el set De gank Yo estuve Lo que les digo Dentro de poco A subir un video Cuando fui a los caminos De Avalon A mi sabe que no me gustan Los caminos De Avalon No sé ustedes Pero El sentimiento De solación Es muy grande ¿No les parece? ¿Subiste las patas Dioses con forma amarilla? No La he estado subiendo Acá Jugándola O sea Me parece muy 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 triste Visualmente O sea Yo voy a los caminos De Avalon Y se siente tan solo Yo sé que es parte Del lore ¿No? Y de la narrativa Y todo Pero Pero no No me termina Con vencer Dar el perro Si los caminos De Avalon Me parecen tristes Y la vez pasada Escuchaba un comentario Que para farmear Se volvió como zona amarilla De tanta gente Que hay Quiero verla hacer Avaloniana Si a mi me invitaban Y yo nunca iba Pronto un día Estos compro una Y O no Alguien que me invite Que sepa jugarlas Porque Porque yo no sé Jugarlas Acá en México En el crimen Organizado Las usa para Vigilar a la gente What? What? Bueno Parece que es otro Muchísimas gracias Viejo Keoni Por esa hermosa Suscripción Onicha Yo no sé Donde salió Lo de Onicha Pero Le agradezco En el corazón Viejo Keoni Muchísimas gracias Por apoyar Apoyar mi labor Niconiconiconi Hay un cofre No Y usted ¿Por qué se vino? Si el problema Es acá Entre los grandes Muchísimas gracias Por la suscripción Listo Keoni Le estoy dando Durísimo Bueno No tan duro Estoy jugando Una media horita Diaria Así De lo más sano El resto Me descanso Ya vamos Campaneros Dos Sí Hoy llevamos Dos Subscriptores No Llevamos más Creo que Llevamos tres Pe pucha Algún día Auronplay Algún día Venga A ver ¿Cuántos llevo? 38 Excelente Sume Otrico Más Media hora Yo no puedo jugar Media hora Esto no más Porque Sería como Una especie De pecado Vamos Se murieron Digamos De toda esa gente Dura Yo he estado Mirando a la gente Dura He estado Viendo al Rubius Tiene su encanto El marica A lo bien A lo bien Tiene su encanto Estuve viendo A ¿Cómo se llama Este señor? Ibai Ibai Uf Casi me acuerdo Estoy viendo Ibai Tiene sus cosas Me parece curioso Como mezcla La seriedad Como con El La recocha Y bueno Bien Bien Me gustó ¿Quién fue El otro Que vi Esos populares? ¡Oh! Auronplay Bacano Bacano El marica Bacano Bacano Bueno Voy a comprarme Mi campanita El Auronplay Bacano Bacano Me gustó Porque O sea Lo que yo he visto Es que Él ve muchos Videos Y opiniones Y eso Y yo soy muy fanático De eso A mí me interesa Mucho Esas cosas Entonces Si me pareció Chévere Cuando yo vi El man Bien Opinando Ciertas cosas Y Bacano Dije Ah Chévere No sé Cómo fue el otro No me acuerdo Que otros Son súper populares Así Habla hispana A ver La verdad Era en esa temporada Se acercan a vida No vale Faccionarse Para ir a zona roja Siempre hay grupos De 5 Si De Gref De Gref De Gref ¿Ese no es el que juega Fortnite? ¿De qué facción Tiene más puntos? De Marlock Si ese no es el que juega Fortnite Bueno pues cualquiera juega Fortnite Bueno pues cualquiera juega Fortnite ¿Alex el capo? No No sé si lo sigo desde hace muchísimo tiempo ¿Y por qué sigo a Alex el capo? Porque me parece sexy No ¿Por qué es severo pro player? No Porque me gusta escuchar la opinión del weón Casi nunca la comparto Pero me gusta escuchar Porque él Él opina Y a mí Lo que les digo Y yo lo conocí a él Con un video sobre ¿Saben cómo resulté Siguiendo a él? En un video Donde él Hablaba De la gordura O algo así Yo no sé por qué Usted sabe que YouTube siempre es así ¿No? Que él hablaba sobre la gordura Y yo me quedé mirando ahí el video Y me pareció interesante Entonces no sé si de pronto Me sentía identificado con el marica Porque a mí también me gusta jugar Pero hablar de todo No No sé No sé Me parece muy chévere ¿Tengo un acuerdo con Pro90 Porque siempre abrimos stream A la misma hora? No No Yo hago stream hasta ahora De Gref El de Fortnite Que corre en Lamborghini Y sus estafas Como así La vez pasada YouTube Me recomendó un video De una señora porno En una escena Demasiado picante Pues no mostraba nada Pero uno sabía que era una escena porno Y estaba súper recomendado Y yo era ¿Qué? ¿Cómo funciona el algoritmo ahí? Por favor Y todos los comentarios eran así Y todo el mundo ¿Qué? Obviamente Los que conocen Esta no es Meijin Brick Que más o menos Nació en 1999 Y que es una Esa estrella Y empezaba todo el mundo A decir así Y todo el mundo decía ¿Por qué me recomienda esto YouTube? Y era un video viejísimo No es que en el video No había nada Randix No había nada No había nada O sea Solo aparecía la cara De la muchacha Haga de cuenta Un video porno Que solo dejaron Este pedacito de la cara De aquí para acá Que ya dice algo Y no más Ya No más Pero entonces Uno si veía Y uno como Yo estoy preciando Las suyas Pero eso sí Si el video tiene música O algo de copyright En menos de dos segundos Sí Se extrañan esos videos Donde está recolectando Y hablando de temas varios Estaría bueno Un directo así Lo que pasa es que Es que yo no sé Maríaca Es que a mí me parece Un problema muy feo Es lo del stream Snipe Y yo no soy Todavía como tan Diestro brutal Como para dejarlo abierto Que todo el mundo Porque es que Imagínese farmeando Esperando a que yo tenga Mi mulita llena La tengo llena Y me caen 20 Es que no aguanta Ah y es que Esos videos ¿Sabe qué pasó? Sí ¿Tienes un discord Mientras hables con sub Mientras farmeas? Es que no me gusta Hablar con subs No mentiras No yo hablo con ustedes Pero a mí no me gusta O sea yo hablo cuando A veces Uy a ser harto No lo hago Yo me conectaba El domingo Yo me conectaba El domingo Y abría el micrófono Y me ponía a hablar Con ustedes Ahí en el discord Sí Ahí tenemos el canal Disco Sino que saben Cuál es el problema De esos videos Muchachos Y se los digo De corazón Según youtube A ustedes no les gusta Entonces como Nosotros Los creadores De contenido No podemos creerles Están bajísimos Entonces uno dice Así funciona ¿Sí me entiende? Así funciona Lo de creador De contenido Entonces si usted ve Como unas cifras Que no Pues usted dice No, eso no gusta Y ya Y uno tiene que hacerlo Así para que funcione Porque si no funciona Suena una maravilla Entonces si me parece Un poquito Pero este es el trabajo De uno Le parece uno Un poquito manipulable Digamos Podría ser manipulable Porque Porque youtube Le dice a uno Que debe hacer ¿Sí me entiende? Digamos Ustedes Si se han dado cuenta Por qué Tanto video Digamos Digamos De los trending De lo que ocurre Digamos Porque youtube Dice Y le comparte A usted más el video Si usted habla De algo trending Yo hice el de cyberpunk Pero no por Mover trading Sino porque Yo voy a vivir La experiencia Pero si ustedes Quieren Triunfar Solo hablen del trending Ya Entonces youtube Beneficia eso Por eso usted En muchos canales Que ocurre algo Y cualquier cosa Que pase Y hablan del tema Actual Entonces eso Va rotando Mucho más Me siento un poco mal ¿Te acuerdas La vez pasada Que le hiciste Un raid A max Y guisa? Pues es triste Pensar que nadie Los ve Solo hay como Tres personas Y nadie Los sigue viendo Seguido Desde que quitó Unas recompensas De dinero En su canal De twitch Como así Gugax Dunjo grupal Algún día Santiel Síganme ahí En discord Que yo a veces Entro El arco Baloniano Creo que sí Moneas Que yo Cuando voy a grabar Contenido Yo me conecto Allá al discord Y me llevo A los que estén Por ahí Que vez hicimos Directo Y hicimos grupales ¿No? Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que crear Contenido Es duro Marica A lo bien Todo el mundo Cree que eso Es una bobada No marica Eso es re difícil A lo bien Y claro Hay gente Que comienza Y Les toca Muy duro O sea Cuando yo comencé Duro Marica Durísimo Pero súper duro Entonces Hay muchos parámetros Con los que va cambiando Digamos Todo lo de Crear contenido Digamos yo Se lo puse Digamos yo Cuando empecé A crear A mí me parecía Como no Como increíble Estábamos buscando A Santa Minito Me parecía increíble Que Que O sea Que uno No pudiera poner Musiquita De la que A uno Le gusta Porque yo No entendía Y yo decía Uy Aguanta poner Una cancioncita De metálica Y todo eso Y No Y yo A ver Es que esto se descacha Demasiado O soy yo El clásico Compilado De Nintendo Si Digamos Esas cosas Como lo transforman A uno Digamos Ahí La música Copyright Acá en directo Se paila Se acabó Todo Ya Y era algo Como que uno La pasaba Chévere Si o no Uno me decía Uy bacano No O sea Yo estoy muy agradecido Como me está yendo Y todo eso Estoy súper agradecido Porque sé que es duro Y hay mucha gente Que lo intenta Pero Pero no sé Qué pasa Muchachos Yo no sé Sinceramente No sé Digamos Lo que ustedes Dicen de la señora El muchacho Que Que Con la señora Lo de Max Y Giza Tiene la siguiente Situación El muchacho Es relativamente Nuevo en el juego Muy nuevo En las redes De su canal De YouTube Apenas tiene Como tres videos Además que el punch O el atractivo De su canal Es su mamá Y la señora A veces no está Las veces que fui A ver sus directos Solo era él Y cuando le tocaba A la señora Por alguna razón No estaba Ah ok O sea La señora Tiene que ser Más hardcore Sí porque A mí me enterneció Eso A ustedes ¿No? No los enterneció Cuando fuimos A ver eso Que estaba la señora Allá Y nosotros Ah Qué bacanería A mí me dio Ternura Pero sí Lo que Lo que dice De pronto Katana Que ese es como El El boom principal Es como eso Llego tarde Detroit Estamos buscando A Santa Esto parece Duro de matar O sea Yo lo veo En muchos niveles Lo de la señora Apoyando al hijo También metía En el cuento Y todo Y yo como Bacán Ya hizo las dungeons En ese estoy Me perdí ¿Quién es Max? Hola Después ahí hicimos Un array O un host A un muchacho Que la mamá También juega Alvion Fue muy chistoso Y pica J Motherfucker Por estar mirando El chat Ustedes me pervierten Es más duro Saber que mucha gente No ve alvion Pero es que Lo que pasa Es que Es que ¿Saben qué es lo que Pasa con alvion? Que a diferencia De otros juegos Es muy complicado Disfrutar alvion Para una persona Que no sabe Que es alvion ¿Sí me entiende? O sea Digamos Digamos Una cosa que Digamos que promueve Muchos sandbox Son sus Z vs Z ¿Ustedes han visto Que ellos transmiten Harto eso? Y pues Todo bien Todo muy bonito Pero Una persona nueva Marica Si yo Que más o menos Sé jugar Y yo intento cosas Y yo veo eso Y yo digo ¿Qué está pasando? Marica ¿Sí? O sea Yo lo veo Y digo Son muchas personas Son muchísimas personas Y yo Que está Uff Y yo digo ¿Qué está pasando? Yo ¿Cómo así? Imagínese una persona Que no sabe nada Que no tiene ni idea De alvion Y llega Y entra ¿Qué es alvion? 50 ¿Cuántos son? 50 contra 50 100 contra 100 Todos ahí Y los mamuts Pon Pon Y los otros tirando Ahí esas Decuración verdes Fufufu Y uno ahí Como así Es muy difícil De digerir Alvion Marica Es muy Muy difícil Es supremamente Difícil de digerir Entonces claro La gente que entra A curiosear el juego No entiende Un culo Marica Digamos Aquí Esto es como digerible Porque ellos Digamos La gente La gente ve algo Y dice Ah es como Diablo Es como ¿Sí me entienden? Como cualquier cosa Pero lo otro Es muy difícil Si me entienden Es muy difícil Es muy difícil Ya entré alvion Y ya tengo Un montón de vainas Y soy de los Manes Que van con montura A la Z Pero el problema Es el lag Sí Están en wow Y eso Pero por eso le digo O sea Yo que nunca había estado En ningún MMO O sea Para mí Yo hubiese visto A lo bien Yo hubiese visto Que me muestran Esto es alvion ¿Me muestran la Z vs Z? Yo no lo juego O sea Yo nunca lo hubiera jugado Nunca Si me hubieran mostrado eso Porque no A mí no me llamó ¿Sí me entienden? Puede que a otra gente Sí, ¿no? Obviamente Pero a mí yo era No Nunca lo hubiera jugado Si me hubieran mostrado De primerazo Esto es alvion No Estoy seguro Que nunca lo hubiera jugado ¿Qué significa Z vs Z? Zerk vs Zerk Bien viciado Sí, claro Nada que sale Santa Claus Pero así mismo Pues supongo que habrá gente Que Que ve El PvP O le parece estos juegos Así como Diablo Una mierda O como Tor Sly Y dicen En cambio ve el PvP Y dice Uy, esto es lo mío Puede ser, ¿no? ¿No ha salido Santa? No, nada Y el primer día Que jugué alvia Uff Vi una Z vs Z En Linhurst Batalla de facción Y yo ahí con una cara de Jajaja Jajaja También hay que saber Enfocar el stream Aquí con Andrés De Chill Dungeons Pb Hablando de cosas interesantes Hay otras personas Que hacen muy buen PvP Y me hacen desear sangre Sí, claro Pero lo que les digo O sea Visualmente Es complicado, marica Digamos Inclusive con Overwatch Era así Sí, había gente Que me veía Jugar Overwatch Y decía ¿Qué pasa, marica? Yo no entiendo Un culo ¿Qué pasa? Mientras que Hay otros jueguitos Que Que son más fáciles De digerir Por eso Among Us Por eso Fall Guys Super, super Super fácil Como ascienden Porque Pues la gente Los puede digerir Muy fácil Usted no tiene que ser Ningún Master Ni Brutal Game En Hardcore Para entender Esos juegos El viejo Arzai ¿Alguien me dice El nombre El canal de Max? No recuerdo Andrés Geléame O te baneo Sería yo Creo En ese tipo De juegos Son intuitivos Esa es la vaina Sí Sí Es que esto No es intuitivo Marica Esto no es intuitivo O sea Albion Inclusive Vea Inclusive Hasta Minecraft No es intuitivo Y eso que Minecraft Es más digerible Pero ni siquiera Minecraft Porque Porque el comienzo ¿Qué? El comienzo es duro En Minecraft Si usted no sabe jugar Y eso Usted no entiende Un carajo Es complicado Es complicado Y lo del snipe Mortal Marica O sea Que el stream snipe O sea Si imaginan No se pudiera hacer Stream snipe O alguna vaina De estas Cuantos directos De gente farmeando Habrían Demasiados Marica Yo sé que hay Yo sé que hay Pero serían Muchísimos más Serían una cantidad Bestial De directos De gente farmeando Serían muchísimos Pero no se puede Entonces La zona Como con más Andunga Y todo eso Puede ser posible A trampas Entonces Es complicado Vale Es complicado Entonces Por eso Las corruptas Y eso Es lo que más pega Es lo que más pega Las corruptas Y todo eso Porque es un contenido Que La gente entiende Entra Ve que se están pegando Dos personas Si me entiendes Se están dando En la jeta Dos personas Tú 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 Ya Usted lo entiende fácil Usted lo ve Ah ok El resto Es complicado Y por eso Les digo A mí me recuerda Resto El caso Overwatch Y si En vez de crecer La base De usuarios Quieren girar Más Por un entorno Competitivo Y eso Si me recuerda Resto El caso Overwatch Llegó a un punto Donde se enfocaron Tanto Tanto En el competitivo Que A los que jugábamos De manera chill Y todo eso Nos olvidaron Y eso es mortal Aunque hay juegos Que son muy complejos Por ejemplo Yo prefiero jugar Albion Que en vez de WoW Pero hay unos que dicen Que WoW Diz que es más Diz que es más sencillo A mí me molesta Que WoW Tiene el sistema De suscripción Si Va a jugar Overwatch 2 Cuando salga Si claro Tengo que probarlo Yo tengo un amigo Que intentó jugar Albion duro Dos horas En el tutorial No entendió nada Y como salió El tutorial Le ayudé Le di mis mejores Hasta tier 4 Y le compré Varias cosas Pero él no disfrutó El juego Ya que no sabe Que primero Lo toca subir A nivel de farmeo Si Que opinas De Overwatch 2 Que eso no va a ser Bitpana A lo bien Eso no va a ser Bitpana Listo Viejo Franks O sea Yo no sé Cual es la intención De Overwatch 2 Es que saben Cual es el problema Con Overwatch 2 Como enfermo De Overwatch Que soy Que yo lo juego Es para jugar Partidas PP O sea Yo lo juego Por multijugador Y le dicen A uno No Juegue Más bien esto Que es campaña Y pague más You know O sea Yo pienso En Overwatch Y pienso En jugar Multijugador ¿Me entienden? O sea Yo pienso así Listo Alex Rex Voy a tenerlo en cuenta Yo he jugado Muchos años WoW Pero me Requiere demasiado Tiempo Para estar a la altura Esa es otra cosa José Bernabeo Que he escuchado Mucha gente Que para llegar Ya al nivel Donde está la gente De WoW Es que toca Pero enfermarse De una cosa Pero brutal Y lo mismo Ocurre acá El nivel de complejidad Que tiene Albion Lo que les digo Una persona Llega nueva Ahí Soy Meda Cafanton Ok Muchísimas gracias Meda Cafanton Y Listo Que está pasando Ah ya viene De hecho veo más complejo Lo que quiere hacer Andrés Ser full en todo El tema de WoW Es mucho más social Ok En Albion Hace mucha referencia Al que es un MM O RPG No lineal Porque cuando Sales del tutorial Le quedas como ¿Qué hago? Me paso Y tocó pedir ayuda Por Facebook Al mismo tiempo Que es una propuesta Interesante Pero le iba a dar Todo lo demás ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no recibió todo Todos los juegos Tienen siempre Esos problemas Digamos Para mí De lo que yo he probado La peor experiencia Ha sido Los MOAs Horrible Marita Usted no sabe Qué hacer Sí A mí también Lo que me gusta De Albion Es esto Poder probar Las clases Y combinar Lo mataron Comerciar 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 Y en Albion Y en Albion Y en Albion Es más denso Porque a medida Que la gente Se va volviendo Más hardcore Más pro gamer Van empujándolos A que sean más profesionales Para la gente nueva Va a ser peor Cada vez que entre Siempre Siempre va a ocurrir Esto en los juegos Siempre Siempre Va a ser muy duro Para la gente nueva Durísimo Marita Porque van agregando Más capas Y capas de profundidad Que cuando llegue Alguien nuevo Dice Como así Como así Que es todo esto Pues Es que es una labor Durísima Es una labor Complicadísima Complicadísima Luego están Los chinos Que jueguen Todos los juegos Ya voy a Marlock Si El viejo rayo sombrío Si Es complicado Es muy complicado Les tocó Bajar a nivel 60 Para que fuera Más amigable Con los nuevos Si No Es que Lo que les digo Cuando se pone difícil Se pone re difícil Yo le dediqué Un mes a Albion Y llegué al equipamiento Tier 6 Y después vi Todo lo que necesitaba Para subir A Tier 7 Y me volví Al contra Strike Go De verdad De verdad Viejo Iván Drago Esto Si es de lo más Curioso A lo vea Yo llegué a Tier 4 Ok Si Si lo de las ramas Y es que Lo de las ramas Yo tenía una idea Para las ramas Que esto Es innecesario Mike No les parece A ustedes No les parece Que esto es innecesario O sea Pum Sale esto Sale esto Salen estas Y ya Pero que salgan Hacia abajo No así Si no salen Hacia abajo Y uno va mirando Es lo que yo haría Si me entiende Porque es que así Es un terror Es un terror Y es más bacano Escuchar a la gente Que no posee habilidad Enseñanza Porque sé que existe Si me entiende Y dicen Es obvio Vean Vean Es que es obvio No ve Es obvio Que usted aquí Tiene que craftear Las espadas Es obvio Y uno ahí Como así Y digamos Esta línea acá Digamos Esta línea acá En la mitad Usted tiene todo esto Si me entiende Todo esto Esto es mierdero Y hay una línea Aquí en la mitad Que es la de matar Bichos Y uno ahí como Quítela de acá Y métala acá Marica Esto saben Que afecta al juego En nada Marica Eso es una progresión Re sencilla Y si le metí Una mierda acá Y hay otra acá Es que no muchachos En ese pedazo Si Digamos esta Esta línea Si usted no tiene El premium Y no ha comprado Isla Que hace acá Vea Vea este pedazote Ahí para qué Si me entiende Ahí para qué Vea Si usted no tiene Premium ni nada Lo que hace es estorbo Entonces A mí me parece Que se deberían cambiar eso Yo cuando entré Yo era súper asustado Yo era Como así Pero Como así O sea No Tiene muchas cosas Está demasiado Amontonado Y aparte Que metieron Las abaloneanas Las armas abaloneanas Voy a cambiar acá Para que vean Más Más bonito Y más encima Que metieron Las armas abaloneanas Entonces ya metieron Otra acá Vea Aquí como embutida Uy no Es muy complicado Para alguien nuevo Para mí Debería dar Una opción Al inicio Del juego De que te hayas Seleccionar Qué rol Quieres jugar Tipo pvp De pronto Podrían haber Unos roles Predefinidos ¿Se me entiende? Para que la persona Vaya 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 Adentrándose Un poco Sí Y digamos Y marica Y es una abobada Pero yo sé Que es parte De la De la característica Del juego Pero Pero Digamos En vez de fama Experiencia Sí Sí ¿Me entiende? Es una maricada Es una maricada Yo sé que Orifica Es una característica Propia del juego Pero ¿Para qué le cambiaron De fama Experiencia? Si Si le hubieran puesto Esto te da Tanta experiencia Entonces uno ya sabe Viene de tantos juegos RPGs Tantos Tantos Que Bueno Está la experiencia Listo Pero le cambiaron A fama Para tener un poco Más de personalidad Y me parece que Lo complica Lo complica Mucho más Lo mismo Esto de acá Energía No Póngale Maná Marica Salud Maná Ya O sea Son cosas Que no debían Tener cambio Eso no debía Tener cambio Así como Party Sí Que Invitar a grupo A hacer la party O sea Aquí está bien Está normal Está estandarizado Nunca cámbienlo Si le ponen A escribir Hacer ¿Qué les digo yo? Hacer Grupo Grupo Catastral O que se llame Catastral Dice Aquí usted crea El catastral Y usted Como así Y después Pues es como Hacer un party Y uno Entonces Si le hace Mucha falta En ese problema De la Wii Como eso Y ni me digan Acá No Ni hablemos De acá No Que usted Entra Y usted Como así Entonces Obviamente Es parte Del conocimiento Del juego Es parte De conocer El título Es normal Pero lo que les digo Para una persona nueva Es demasiada Información Es que es Demasiada Información Y usted dice No Es que no entiendo Nada Voy a entrar acá Y usted Entra acá Y usted empieza Pero como así Pero como así O sea No marica Es muy denso Es muy muy denso Oye Andrés Tengo una duda existencial Es que yo Puedo construir Capas Hasta tier 8 Y todo tipo De armaduras tier 8 Mi duda es Si todos También la tienen Ya que Yo nunca Grapté Nada De solo dagas Y armaduras medias No reales Así que Todos pueden O solo es un bug De pronto es un bug Que tiene O usted aprovechó Antes de la actualización Antes de la actualización Se podía Es que Como ampliaron Las ramas Entonces Eso quedó Más complicado Si si Me dicen Que el árbol De skills De path of exile Y no estoy diciendo Que esté mal Sino que está Como muy desorganizado Cuando se le olvida Poner en un cuadro En el mapa conceptual Eso me recuerda El viejo Shonito He visto Que les hace mucha falta En el aspecto Interfaz de usuarios Eso es una cosa Pero también Cosas sencillas Como botones Así también No los ponen En lugares Donde el usuario Los usa por costumbre Donde se craftean Las mesas y sillas Y demás Acá Dejo al barolo En las ciudades En las ciudades principales En estas de acá Que tienen Estas de acá Las que tienen Un martillito Y una pica O una pala O lo que sea Estos Los que tienen ese martillito Ahí es donde se craftean Esas cosas Viste que el 23 de Sí, claro Sí, todos estamos Ahí recolectando ¿Usted considera Que Albion Es un MMORPG Infravalorado? Sí, Maric Sí Para mí sí Albion es muy bueno Maric Es muy bueno Es muy único En muchos aspectos Es muy único Y me parece Que ellos Le han metido Sandbox Le ha metido Mucho cariño Le ha metido Mucho cariño Al juego Hay muchas cosas Que me gustan Se va para el otro Directo Voy a entregar No alcanzamos Muchachos Voy a Voy a entregar Lo que tengo pendiente Yo todavía No entiendo El autorrespect Es que son muchas cosas ¿Sí? Digo que no podría Conocer más fácilmente Juego si se pudiera Socializar más fácil Pero la otra vez Me di cuenta Que no les conviene Como cuando Un país corrupto Quiere volver Ignorante a su pueblo Ok Podría ser una opción El viejo Oliver Andres Lo de la skin Del cuervo ¿Te la dan seguro Si te sale En una dungeon? Creo que sí Yo vi 40 Y nada En la skin Voy a hacer Estas cosas De acá A ver Es que es complicado Los invito A que voten Por el grandioso Alguien Venga A ver A ver A ver En esta página Que colocó Juan de Castro La voy a poner acá Espere Miramos acá Que tengo pendiente Tengo pendientes Uf Tengo hartos pendientes Tengo este Este Casi todos Vienen Vamos a ver Si alcanzo A subir Estos Hay una votación Del Más subestimado Ya miramos Eso Y Y votamos Vale Vale Política Vamos y metemos Esto Y miramos Cuanto Cuanto Queda El Santa Sale en los dueños Normales Si a mi me salió Santa Pero no me dropeó Nada Pero bueno Le salió Santa Es que a nosotros No nos ha salido Nada No nos ha salido Nada Quisiera que le pusiera Un Pathfinder Al Albion Así no me chocaría Contra las piedras Sinceramente Creo que Si Es que El Diablo 4 Estuviera listo No hubiera llegado Tanta gente Al Albion Por la pandemia Ok Si Yo le encuentro Muchos errores Al Albion Muchos problemas Digamos Uno Vean Es una cosa Re idiota Listo Pero yo no sé Por qué no lo han agregado Y por qué no lo han arreglado Ustedes les parecerá De pronto No es Tonks O que se yo Pero a lo bien Marica Póngale un botón Para que uno se coma Para que uno se coma Todas las bolsas Que es eso De uno dándole click A la bolsa O sea Que es esto Que función tiene Nos quieren hacer odiar Las bolsas Para que no las usemos Y no gastemos el dinero Yo siempre digo Póngale un botón Y Comerse todas las bolsas Sí Yo siempre he criticado eso Pero por qué no le ponen un botón Para que uno se coma Todas las bolsas Para que Usted se quiere comer Todos los tomos Cómaselos todos Ya no Se los comió Todos los tomos De una Yo nunca he entendido eso O sea Esas de las cosas Que yo No entiendo Por qué hacen eso O sea No sé cuál es el objetivo Si me entiendes O sea Yo no digo Qué es lo que ellos quieren Con eso Digamos Hay gente que decía Que Uno pudiera hacer Muchas órdenes Automatizadas En el mercado Con muchas formas Yo entiendo Que no lo hacen Pagan porque eso Desestabiliza el mercado Entonces yo lo entiendo Digamos que Pero Lo de las bolsas Yo no lo entiendo Sinceramente Yo no lo entiendo Para Y a veces uno Escuchando a toda esa gente Ahí Dándole a eso Encontré el tío No Lo encontramos Toda la gente A veces acá Para darle Las bolsas Nah O sea Lo que les digo Es mi punto de vista Muchachos ¿Sí? Es mi punto de vista Pero yo No Marica Póngale También hay que mirar la complejidad de cambiarlo No creo que sea complejo Dark Wizard Yo no sé, no soy programador Pero no creo que sea complejo Y digamos Ahorita que salieron Y que decían que bloqueaban los autos El autoclick Dice que había gente que utilizaba el autoclick para eso Hace como una semana me descubrí Y tenía un stack Sí, eso es una mamera Eso es una mamera Ustedes vieran uno ahí dándole click Y lo que les digo Y lo que les digo No es una mecánica Digamos Necesaria Desde mi punto de vista ¿Sí me entiende? O sea, yo no veo ¿Cuál es la necesidad? Vea, el viejo José Bernabéu es programador Y dice que no es complejo O sea, yo no entiendo ¿Cuál es la necesidad de ponerlo a uno? Eso se supone que Toda la UI O interfaz de usuario Tiene que ser Cómoda para el usuario Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la interfaz de usuario O sea, que se entienda todo Que la persona pueda acceder a los menús Que pueda acceder a muchas cosas Sí, por eso Los autoclips son baneables Pero mucha gente los utiliza Por eso Porque le amo a mera las bolsas No acumule tantas bolsas Esa es la solución Entonces O sea, de alguna razón política Eso es lo que yo pienso Los flecheros ¿Qué trofeos utilizan? Los de generalista Los normales Pero no tienen trofeos propios Que yo sepa no tienen trofeos propios ¿Sí me entienden? Yo no entiendo ¿Para qué sirve eso? Bueno, aquí tenemos Nuestras obras maestras ¿Cada programador tiene su forma De hacer el código? Sí, sí, sí No, no, no Yo entiendo muchas cosas Pero lo que les digo Yo no entiendo ¿Qué ganamos con eso? ¿O qué gana el juego? ¿Sí me entienden? O sea, yo No lo puedo entender O sea, de pronto Porque estos juegos así Tienen la intención De hacerlo perder tiempo a uno ¿No? El tiempo también es parte De la progresión Pero Yo metería ese click Ya, cómese todos los libros Y eso Y usted cada nada Vea que hay gente haciendo eso Cada nada Pero es que cada nada Usted ve gente haciendo eso Usted los ve acá Si me va a ver abrirlas Y lo mismo, digamos Bueno, voy a ir a llevar Lo que me hice A ver qué cambió ¿Listo? Vamos a meterlo en el baúl Vamos a llevar Todo lo que Lo que crafte Y vamos a mirar Qué precio cambia ¿Listo? Es un complot de Alvin Y los fabricantes De componentes Para más rápido Lo ratan Lo que se deberían poner Es que puede haber La opción de ocultar A los otros jugadores En las ciudades Ese es uno de los reclamos Más grandes Que se ha visto Exacto Lo que dice Colt Colt lo supudo resumir más Vea Lo que quiere decir Es que no aporta nada Es una forma artificial De alargar el juego Exacto Nos están haciendo perder tiempo Para alargar la duración Del juego De forma innecesaria Es que no tiene sentido Y el ciervito Naisoul Véngase ya Véngase ya Se lo doy Y si no se me olvida Májica Si no se me olvida El ciervito Aquí lo tengo Venga Naisoul Acá ¿Cuál es usuario? Sí, sí, sí Claro Yo entiendo todo eso Yo entiendo todo eso Pero Saludos desde Argentina Saludos a Azurecota Que cuenta Azurecota Cómo lo trata la vida Yo entiendo todo eso Pero A veces Me parece increíble Que cometan errores Existiendo tantos juegos No tienen que conocerlos todos Pero ya hay como mecánicas básicas Que Digamos Por ejemplo Vea Yo les voy a decir esto Para mí Alguien nuevo O independiente O lo que sea Que lance un Battle Royale De pago Yo ahí le estoy diciendo Venga Usted que se toma Si usted va a salir con el género De pago De pago O sea Va a tirar el género Battle Royale A día de hoy Las mecánicas como han cambiado Usted tiene que sacarlo Free to play Nada que hacer Marica O sea No hay nada que hacer Yo me entiendo Muchísimas gracias De análisis de analizador Usted ya no puede hacer nada Usted ya no puede hacer nada Frente a eso Tiene que sacarlo Free to play Ya Usted no puede sacarlo De pago Que No bebé ¿Qué está haciendo? Si usted saca eso de pago ¿Usted qué está haciendo? Tengo 90 caballos Para montar Pero tengo que cambiar A Way ¿Cómo así? Tengo 90 caballos Para montar Pero tengo que cambiar Way Tier 7 ¿Vale la pena? ¿Cómo así? No le entiendo A su bricota Aquí tengo unos Este 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 tal vez Este Y este Entonces no sé No sé Y ustedes dirán Critica mucho a Albion Cállese la jeta Y juegue No Porque a mí me gustan Los videojuegos Y me gusta verlos Y analizarlos Y yo entiendo Sus deficiencias Lo mismo pasaba con Lo mismo pasaba Con Minecraft Ah Los 90 caballos Pesan Sí Ahí le tocas como Si no tiene Way Y quiero montarlos El Detroit Qué pena ¿Tiene Way De Tier 4? No Pues le toca Porque va a transportar Eso Sí Le toca De a poquitos Ahí lo único Sería con un Con un Con un Qué Con un Mammoth A ver Estos ya son De Tier 2 Bien Bueno ¿Qué tenemos Por acá Pendiente? Este de acá Estos casquitos Bueno Voy a llenar Estos Y ya miramos Cuánto Si cambio El cofre El cofre Lo tenemos Por acá ¿Cuánto dinero Teníamos en ese Cofre? ¿Cuánto Era en el cofre? A mí ya se me olvidó Pero tenemos que abrirlo Creo que teníamos 8 millones 900 ¿No? A ver 6 millones 890 6 millones 890 Ok 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 No ¿Qué opinas De los precios De las esquinas? A mí me parece un abuso A lo bien Marica ¿Dónde tiene las monturas? ¿Dónde tiene los caballos? Azurecota ¿En qué ciudad Tienen los caballos? A mí me parece Un abuso Marica ¿Qué esto? 30 dólares Y lo que les digo Esas de las cosas Que yo les digo Ya hay otros juegos Con otros precios Otras skins Vayan Miren Miren cómo funciona Marica A mí Yo no voy a comprar esa No Ni soñando Marica Ni soñando Voy a hacer eso Pero en qué ciudad ¿En qué ciudad Las tiene Azurecota? En Marlock En Britwatch En Bueno Vamos a ir a llevar Todo esto Hoy lo subimos Vamos a ver Cuánto nos quedó Listo Vamos a ver Cuánto Cambió Nuestro cofre Sí Yo sé que piensan En los gringos Masilla Pero Es que no hay juegos Con esas skins Es muy raro Ya se las transporto A Azurecota Si quieres se las transporto Yo le hago el favor Deme permisos en la isla Y yo le transporto Eso todavía Yo me llevo el mamú Y se las llevo Donde las quiera dejar Y Y digamos Lo que digo es eso ¿Si me entiende? En otros países 30 dólares Pero es que si ustedes Se ponen a ver El valor Como tal De la skin Vuelvo y repito Y yo iba a hacer el meme Pero no No lo hice No hice el meme Perdón Casi eructo Cyberpunk 2077 Que es un juego Que está reventado Marica Está súper reventado Si pero es buenísimo Vale 38 dólares Y esta skin Vale 30 Eso es lo que yo digo Si me entiende El valor Se lo damos nosotros En el juego Nosotros somos los Que le damos Ese precio a esto Pero para mi Ni siquiera si lo vale O sea Es que ni siquiera Lo vale Marica La skin Del Del cosito Del Bueno Voy a quitar el chat Para que puedan ver Ustedes La skin Del Digamos Del garrapresta 12 dólares Uno dice Ok Ok Pero es que 30 dólares Eso no El tiempo necesario Para implementar La mecánica de comercio Todas las bolsas De una Prefirieron Invertirlo En hacer Que las chichis Reboten Bueno Venga a ver Voy a meter Todo esto Vean Ya subimos Vamos a mirar En cuanto nos queda El cofre Ojo Ojo a esto Muchachos El cofre Ahora Vale 16 millones Según esto Y teníamos Ahí está Les estoy botando El dato No Esto nos había costado 6 millones 890 O sea El cofre Antes valía 6 millones 890 Y No Espera Y nos gastamos 2 millones 300 Entonces le restamos A esto Nos quedarían 13 millones 700 De 6 millones 900 Casi que duplicamos La plata Casi que duplicamos La plata Solo subiendo Esto Ahora Ahora Calmaos Calmaos Esto es difícil De vender Si marica Por mucho Pero es Pero es también Para que vean Que es una Muy buena Forma De hacer Plata Y subiendo Las armas Y las herramientas De nivel ¿Listo? Es una Excelente Forma ¿Listo?